Si no me equivoco yo me fui con otro y te fuiste con otro Maldigo ese día te conocí, maldigo ese día que yo te la di Pero mala mía si yo te jodí, vete pa' el carajo esto es Real G No quiero saber nada de ti, todo tu cuento yo ya lo escribí Por eso te digo que gracias a ti no me queda nada, todo lo aprendí Maldigo ese día te conocí, maldigo ese día que yo te la di Pero mala mía si yo te jodí, vete pa' el carajo que esto es Real G Buenas tardes chavales, bienvenido un día más a la vida es un carnaval Episodio 39 de la temporada 4 Hoy venimos a hablar de un poquito de drama, de drama mundial, de conflictos bélicos Con un experto en la materia militar, con un soldado Pablo Moscoso Ahí está, encantado estar aquí Bienvenido, gracias Pues estoy aquí poniendo el directo, hoy vamos a hablar un poquito de, como podíban en el título Del tema Ucrania y Rusia, pero no a nivel de donde sabemos todos Sino desde tu perspectiva militar, ¿vale? De qué sabes tú del conflicto armamentístico, tal y cual, ¿no? Pero no sin antes hablar primero de tu experiencia, de tu experiencia como soldado Vale, pues como militar, una vez que estás, haces la mili por así decirlo Hay varias cosas de tu forma de seguir cambian Y quizá te vuelves un poco más... Bélico en el sentido No, parece tontería Depende en qué rama te metas, cómo te juntes, cómo haya sido tu experiencia allí Pero a veces dejas de ver la guerra como... O sea, siempre es algo malo, quiero decir Pero a veces la ves como que es Es que es lo que hay Y tienes que ir a hacerlo Entonces, en el conflicto entre Ucrania y Rusia Me gusta mucho lo que están haciendo los ucranianos O sea, están echando unos huevos que no vean Y sin tener los medios Que en ese sentido es parecido a España Porque España invierte mucho dinero en... Bueno, en muchas cosas que no son ni sanidad, ni educación Ni militar Entonces, en ese sentido me siento identificado con ellos, ¿sabes? Me gusta que estén haciendo lo que pueden Y que le chingan ahí, o sea, y lo del representante de allí Que se ha quedado El coraje que tiene Sí, el presidente, ¿no? El Zelensky se ha quedado allí He visto vídeos de gente... Bueno, no sé si es de punto real o no, ¿vale? Pero veo un notado en un coche Bueno, dos o más cuantas personas en un coche Y pasándole a un tanque Sería ruso, allí en Ucrania Tirándoles coste el molotov con lo que pasaba Es como, tía, tienen cojones Además, el propio gobierno enseñando cómo hacer el molotov, ¿sabes? Venga, cuál es la botella, esto, lo otro Es que eso en particular... Ucrania es que... Eso no me imagino en España O sea, porque los militares españoles Sí tienen muchos cojones Pero una cosa es los militares Y otra cosa es los civiles Quizás tendríamos que vivirlo, ¿no? En plan, bueno... Llega a lo mejor militares rusos a tu casa Y dices tú, oye, ¿qué haces? Otra vez que vivirlo, ¿no? Otra vez que vivirlo Pero en la puta Anda que no, sí, sí Hace dos años tutoriales de cómo lavarse las manos Y ahora tutoriales de cómo hace un coste molotov Verdaderamente Ya ni él Ay, que se otra puede encontrar en internet Pero que te lo diga el gobierno Eso es lo que tiene tele Son los chungos, tío No, pero que allí estamos en Ucrania Tenemos colegas que han estado allí Las colegas militares Para ciertos cursos de paracaidismo De mercenarios y cosas así Y allí En la calle Tú puedes encontrar Los típicos rastrillos De venta de cosas Y tú puedes comprar Puños americanos Te puedes comprar fundas de pistolas Te puedes comprar táser Cualmente en un táser Que... Que es que ese táser Yo siempre quiero probar Que me den con un táser policial Porque... A ver cómo se siente O qué es lo que es Porque sé que es seguro Que no te va a pasar nada Pero... El que tenía él Cuando le dio Digo... No, esto no... A mí si no había alguien A decirme que esto No me va a pasar por la cabeza Dejarme espíritu No lo quiero probar O sea que hay cosas peligrosas Hay cosas... Son más bélicos que aquí Son mucho de... Que un representante Te enseñas en costa de monotón Tú me dirás O sea, ese sentido... Cuidate con Ucrania Si tuvieran medios Tuvieran más dinero Recursos y demás Y yo que un táser Si tú tienes problemas Que son Yo soy un marcapaso Por ejemplo Te mata, ¿no? ¿Entendés? Es que claro Es que puede pasar Es que puede... Te puede dar un calámbara Si no te pase nada O quedarte ahí Para siempre O que te quedan muñecos En el suelo Yo no sé Yo no sé cuál haría los policías Para que te deje tieso Y no te haga nada Pero es que la corriente Te puede pasar Porque te circula por el cuerpo Si te pasa por la cabeza Te puede meter un apagón Y te quedas ahí O sea, ahí no están Todo lo que sientas O el de lo que sientas Porque si te preocupas De todo menos del dolor Como cuando en el gimnasio Haces peso muerto, ¿no? Que te quedas No sientes los brazos, ¿eh? No se siente nada Ni culo ni nada, vamos Claro ¿Cuál fue? Nos has preguntado un poco En el coche Pero para que también Escuche dos espectadores ¿Cómo fue la experiencia? Y... Bueno Le tuviste que realizar, ¿no? Ese recorrido físico Y psicológico también Para entrar en el ejercito ¿Cómo funciona eso un poco? Vale Yo en su momento Bueno, yo antes estaba muy gordo Y sobre todo para la altura que tengo Estaba muy gordo Entonces Intenté entrar Quería entrar ahí Pero no pude por el cardio Porque no podía Me puse a entrenar En forma muy seriamente Para poder entrar allí Y una vez que estaba Me gusté bien Y me di cuenta Que las pruebas son a tontería ¿Verdad? Físicamente no, son a tontería Pero una vez que entré Ahí Ojo Ahí es diferente Porque ahí no buscan Es decir, si tú límites un 3 Ellos te buscan el 4 Si tú límites un 6 Te buscan el 7 Si tú límites un 10 Te buscan el 11 Joder Es decir Hasta un punto Porque además Yo qué sé Salíamos a correr Y volvíamos Venga, ahora Sentadillas Flexiones Y tú cuando ya no podías más Te siguen gritando Te siguen tal Porque eso te afecta aquí también Físicamente te ayuda Pero mentalmente Es lo que más te curte Cuando te están obligando A decir más de lo que tú puedes Y tú que no puedes No puedes Y dices Si no puedes, vale Pero sigue O sea Yo ya he aprendido A correr Y estar pasándolo Horriblemente mal De que nada más Podés parar cuando me desmayo Yo ya me pasa más de desmayarme De estar corriendo Y corre, corre, corre De no puedo más No puedo más Pero tengo que seguir Tengo que seguir Tengo que seguir Que es el caso de Tierra De Infantería Ligera Es donde Bueno, te llamo Para hacer la instrucción Un periodo de instrucción general Otro específico Bueno, entre medias En la jurada de Andera Entre uno y otro Y... Pero sinceramente Yo lo recuerdo Como un campamento de verano En serio Lo recuerdo Parece cachondeo Pero lo digo en serio Porque las cosas que yo después Después de hacer Un periodo de la WEI La unidad específica de instrucción Al menos así es como se llama Mi unidad Claro, yo puedo hablar De mi unidad De lo que he hecho Pero no sé En otros sitios Si es todo igual O sea, no será lo mismo Sé, yo qué sé Arreglar aviones Sí Que la legión Que operaciones especiales Que todo cambia Sí, que todo cambia Claro Pero Infantería Ligera al menos Pues eso Gracias por seguirnos Último tren Oh, tío Te prometo que ese tren No se nos va a escapar nunca Es verdad Que... Entonces, pues Como digo Allí en Tierra Estuvimos haciendo Lo que nos mandaban Sobre todo Formar Que es Lo que se ve De desfiles En la tele Y cosas así Claro, como que se va Practicando Esas marchas Y todo El desfile El desfile El desfile Eso son los gastadores Eso es Cuando hay un desfile Hay una parte De una gente Que suele coger Más alto O sea, a mí no Que son los gastadores ¿Vale? Que son los que lanzan El Zetme Que es el fusil antiguo Que ahora no Era el HK El G36E Que encima Es que es curioso Porque es que fíjate Si somos cutres Los españoles en ese sentido Que el G36E Alemán Sí, ese es alemán Pero el E Es la versión española Pues le compramos la patente Pero le hicimos unos cambios Para hacerlo peor Y que fuera más barato Los centruyos de España Fabricado en España Sí, sí Es que Bueno, la presión especial Le usa el C Que es el más corto Que es más Me corta alcance, ¿no? No, no, no Corta alcance no Bueno, también tiene más alcance Porque el cañón es más corto Pero precisamente El cañón es más corto Entonces es mejor Es más, es que Yo que sé Tú voy a la estadounidense Con las culatas estas plegables ¿Vale? Para usártela Tú no Tienes una culata abatible Entonces si tu brazo Es más corto como el mío Pues te está un poquito así Como Que somos cutres Somos cutres Estoy en serio Yo Es que Otra manera de decirlo Es una mini-us Y dos las dos manos, ¿no? Es increíble Hay gente que le da el brazo muy bien Yo tenía que estar En una posición un poquito extraña Bueno, te acostumbras a dos Pero que eso Que en comparecer con otros países Pues tenemos mucho menos recursos La verdad Tanto para eso Como para Eso salió en la OTAN En plan Un mapa de Europa Y decía Los que destinan un 2% del PIB A lo militar, ¿no? Solo Francia Y poco más España destinaba el 0 con algo No me acuerdo Pero es que encima Eso es en porcentaje Pero también el dinero que tenga el país Claro Entonces Encima que tenemos poco Encima un porcentaje bajo Pues claro Sí, sí Ah, es que también lo veo normal Quiero decir No es de verdad Tampoco esto Como para tener que Que estar No sé Damos tanto dinero A la militar Pero Ahora mismo Ucrania Estados Unidos Le ha destinado más de 100 millones Sí 100 millones En valor eso De ayuda De alimentos De armas Todo Hostia Fíjate Ya no solo el dinero Sino también lo que te dan armamento Pedro Sánchez destino mascarillas también Los rusos por ejemplo Es que no cuidados No, no No cuidados Esa gente vive Esta cinta miseta en el polo norte Claro En Siberia Y encima están nevando ahora Me da pena Las imágenes de Ucrania La gente sin electricidad Nevando Eso duele Las ventanas así un poco destruidas He visto yo hasta edificios Yo he visto vídeos de gente O sea de un tío grabando a lo mejor Y grababa una casa derruida Y hacia hacia abajo Y los cadáveres ahí Joder Cadáveres ahí de las personas Que o sea Parecía muy de película Tío con un muñeco todo negro por encima Con carbonilla Que era irreconocible Fuf Y después al lado una torre Creo que era Una torre O cerca de una torre De comunicaciones De algún tipo Tiraron una torre De comunicaciones Pues yo vi un vídeo De estos que acabas viendo De un tío Como está grabando la casa Graba el cadáver Bueno había dos cadáveres Uno Creo que era un hombre Y el otro que era un poquito más bajito No sé si era un niño O una mujer bajita No lo sé Y después grabó a la torre A la torre trae, ¿no? Porque la torre se cayó Yo me acuerdo O sea que Sí, se están cargando Por ejemplo Yo supongo que la gente de Ucrania Los niños y todo Mentalizados no tienen que estar para eso Pero por ejemplo En el caso de cuando ya cedes A los militados de España ¿Te preparan para eso o no? Te preparan para hacer cosas sin pensar Te dicen No pienses, actúa Y es verdad Más de una vez De hecho una de las cosas que me da coraje De ese soldado Es que No piensas O sea Solo haces las cosas Y cuando quieres pensar Para aportar una idea Para hacer algo No pienses Te dicen No pienses Tú hazlo así Y tú haces así Se dan cuenta que está mal Da 20 vueltas Tienes que volver a cambiarlo Te hacen que lo cambies Pero ese es tu día a día Aguantar gilipollas En ese sentido El cambio de idas y venidas Pero Te enseñan eso A no pensar Al final un trabajo más Sí No pero Claro pero también piensa que Tú tienes el típico Jefe gilipollas En un bar por ejemplo Y en las malas Pues puedes gritarle Puedes decirle tal Puedes hacerlo de otra forma Mientras salga bien Pero aquí no Aquí es que tienes que hacerlo de esa forma Da igual el resultado Es que tienes que hacerlo así Disciplina En el CFO cuando comenté al principio Eso es lo que más se hacía La disciplina Disciplina a muerte Es decir Si alguno que esté viendo esto Es militar O lo ha hecho Sabrá quizá lo que es el camaleón Que es Está todo el mundo formado afuera Y dice vale En 10 minutos Bueno 10 minutos es mucho En 6 minutos Tiene que estar todo el mundo Es una compañía entera En el CFO Que son 300 y pico personas Todo el mundo Cambiado a No sé A mi meta por ejemplo ¿Vale? Que es el El traje que vemos siempre El cimenta Sí En 10 milita Ya Y todo el mundo de repente En una nave Entre unas naves y otras En una formación enorme Todo el mundo corriendo de repente Para entrar por una puerta Por una puerta B Dos puertas 300 y pico personas Entrando Algunos a la planta de arriba Otros a la de abajo Tienes que entrar ahí Cambiarse rápido Salir Y estás formados Antes de 6 minutos Que no Vamos a hacerlo otra vez Ahora de chándal En 5 minutos Joder Y así hasta que Y así nos puede tener toda la noche Eso nos pasó una vez Que estuvimos O sea llegamos Cuando el primer día que llegamos Lleva más a corta En cáncer en invierno Que es lo que digo Aquí en Sevilla No ha hecho frío jamás Aquí en Sevilla no ha hecho frío Nunca Y el que se cree que ha hecho frío Que se vaya a cáncer en invierno Bueno pues allí Es más a corta Así En descanso Nada más llega Te tiene ni pute De lo que estamos haciendo Literalmente pasaron dos horas ¿No? Dos horas Dos horas y media Tres horas De pie Sí, sí De pie así Pero me voy así Hasta arriba no sé cuánto Y aquí te duele esto Y el primer día Sí Y nada Tú llegas acojonado La cara de gilipollas Que tenemos todos al llegar Es de no saber Donde estás metido Pero no está en el chino En la fila 1 Claro Pero ahí te puedes mover Y tal Ahí es quieto así Y cuando alguien mira no te muevas No te muevas Porque es que claro Te estamos observando Y te gritan ¿Por qué te mueves? Bueno Hay gente que se desmayó y todo Porque le dio un Supongo que entran los nervios Y está ahí Claro Que se desmayó Que si te da hambre Que si no sé cuánto Te descae Si te desmayo le pasa exactamente Como No sé ¿Qué es la bronca por desmayar? No, está bien Si te desmayas Es que has aguantado tanto El sufrimiento Que tu cuerpo ha hecho ¿Qué te digo? Yo cuando comenté Lo de que corrías hasta desmayarte Si tú estás corriendo Y te paras Porque no puedes más Te echas la peta que flipas Tú estás corriendo Y te desmayas Porque es que te ha desmayado Porque ya no Tu cuerpo Básicamente Porque has hecho todo lo que podías Es la única opción que hay Porque una cosa que me gusta mucho A nivel físico Que hacían allí Es que si es verdad Que te enseñan A que tu cuerpo Te miente Es decir Tú puedes siempre más De lo que tu cuerpo te dice Claro Como que tu cerebro te dice Oye Ya Claro Te está avisando Para Hasta que te dice Oye Cuando te duele algo Es en plan de Tú piensas Hostia Me he hecho daño No No te has hecho tanto daño Como crees El cuerpo te está haciendo daño Para que tú pienses Que eso es malo A ver Que de este sitio Te estoy haciendo de verdad Pero que te está como Avisando y diciendo No sigas por ahí Claro Pero sigue 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 Pero hasta que Si te duele el codo Te duele el codo Te duele el codo Hasta que tú te partes El codo Todavía falta más de la mitad Joder Y cuando estás cansado Igual Tú estás cansado Y quieres que Que no puedes más Que no puedes más Tú sigue corriendo Y sigue corriendo Sigue corriendo Pero es como Vas a correr otros 10 kilos Y lo haces Hay que ver un enfrentamiento Porque nuestra técnica Que es muy de psicología Está diciendo No, no Eso hay que hacerle caso A la mente Pero claro Es que esto es militar En el gimnasio En el gimnasio Es algo que podemos O sea No digo compararlo Pero es verdad que Tenía aquí una espía La ha hecho un ratón El que tiene el espía Un anillo Tío De hecho Que en el gimnasio Por ejemplo No lo voy a comparar Porque no tiene comparación Pero por ejemplo Que quiero llegar A 15 repeticiones Y veo que no estoy llegando Le intento llegar Al máximo posible Una cosa es la mente Y otra cosa es el cuerpo Lo que puedo aguantar En el caso de El cuerpo siempre puede Más que la mente En el caso de gimnasio Si tú quieres tener ganancia No tienes que ir al fallo Pero bueno Sí, te entiendo Que siempre puedes un poco más Y realmente conforme A lo que ha dicho ella De que haces caso A la mente Es cierto Porque es que al final Después la cabeza te peta A la cabeza La cabeza te acaba petando Allí lo duro No es lo físico Es lo mental Y te digo Yo el CFO Después lo recuerdo Como un tiempo De un picnic Porque lo que vino después O sea Día uno Llegas Allí Llevas sin café ¿Todo eso después del No de salir? Sí, el CFO Mira, el CFO es El periodo de instrucción general Que son Creo que eran dos meses Lo que pasa es que tampoco Eché mucha cuenta De cuánto tiempo era Porque también había Que si vacaciones para el medio Que si no sé cuánto Y además A mí Bueno, ahora os lo cuento El tiempo general Después La jura de bandera Y después La instrucción específica Que claro Si tú eres de caballería Pues tal cosa Si eres de tal Tal cosa A mí justamente Me pilló Esto es curioso Estábamos de maniobra Allí en el CFO Y cuando quedaba Bueno, coño Volvimos cuando Teníamos que volver Pero ya había como Tú veías en los mandos Como una situación rara Veía como actividad extraña Y como que hacían cosas Que no debía Tocaba hacer algo Y no lo hacíamos Nos mandaban De repente a un cortafuego De la montaña A un cortafuego Y nos quedábamos ahí sentados Esperando Y no nos íbamos al Al campamento Y decíamos ¿Por qué pasa esto? Y tal Y cuando volvemos Nos dicen No, es que han desalojado Toda esa compañía Porque Por un caso de coronavirus Cuando empezó aquello Ah, claro Es que nosotros Cuando fuimos de maniobra Allí eran ¿Cuántos días eran? ¿Cinco días? No me acuerdo Cuánto era en el CFO La maniobra No me acuerdo Creo eran cinco días No, entonces No, una semana Al menos Es que depende En la unidad Por ejemplo Hacemos triples continuadas Que son tres días fuera Hacemos continuadas Que es Todo el día Y ya para la mañana Volvemos Prolongadas Que es hasta Las ocho de la tarde Por ejemplo O las alfas Que son diez días Hay varios tipos Las alfas son cinco días Las beta son diez Pero sí, sí Hay varios tipos Pero las de CFO No me acuerdo cuáles eran Ya no me acuerdo Pero bueno En el caso Que estuvimos un tiempo Ese tiempo Tenemos móvil Pero no lo coges Apenas Lo coges para hablar Con tu padre Un rato por la noche Cuando vuelves Si quieres despedirte Con tu novia A tu novio No sé Entonces tener ejército Si te permiten Tener móvil Sí A ver En el CFO No En el CFO Tú lo tienes en la taquilla No puedes tenerlo Por ahí fuera Lo puedes tener fuera Pero no te pueden ver Utilizándolo Igual que no puedes tener Comida en la taquilla Y yo en mi taquilla Parece un bufete En la mili te enseñan mucho Hay muchas normas Tienes que averiguar Cómo saltártelas todas Sí, sí Es muy un ruto Te enseñan Te enseñan A hacer cepillo A hacer una guililla A tener que buscarte las maneras Por si No, por ejemplo Al colegio No te puede llevar el móvil Pero realmente Lo lleva la mochila Sí Pero nivel 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 pro Eso te viene Porque cuando te acostumbres Y cuando ya Lo interiorizas un poquito más Te ayuda a solucionarte La vida en muchos aspectos ¿Sabes? Pero al principio Te llevan De hostia que flipas Y te digo Estuvimos ahí las maniobras Y cuando Nos mandaron de vuelta Nos dijeron Nos reunimos De repente Hay comandantes Que no hayan visto nunca Creo que había Un general de brigada Creo que vino Sí, creo que sí Bueno, el coronel Lo vi antes de allí estaba Vino otro coronel De otro cuartel Y nosotros sabíamos Así, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Que tanta gente importante aquí Y nos reunieron Y nos comentaron Los del COVID Que no tienen ni puta idea Ahí es cuando empezó el COVID Claro, era 2020 ¿No? O sea Ojo Empezó Esto empezó Cuando estábamos De manera Había algunos casos Aislados Lo que todo el mundo sabía Pero cuando De repente pegó gordo Y dijeron Señores, cuarentena Estábamos de maniobra Y volvimos Y nos dijeron Para casa A una semana de terminar Era la semana De volver las cosas Y de nada Era ya Es la parte guay Por así decirlo Final del CFO Cuando los mandos Ya van de buen rollo contigo Porque ya nos vayas a ver Porque tal y igual Es como cuando No lo perdimos Cuando ya los profesores Te han puesto la evaluación Claro, claro A los últimos días de verano Y el profesor te dice Venga Te da la mano Y ya estoy comportado Y contigo Pues un poco eso Entonces Fue un poco De pena Pero Bueno Convinimos curiosos Porque justamente Nos pilló ahí Y después empezó La cuarentena Y por culpa O sea Estuvimos una semana Nos faltó una semana Que te digo Era la despedida Y por culpa De no hacer esa semana Estuvimos como Un mes creo que fue Haciendo cosas online Haciendo trabajo Como si fuera clase En la página De Ministerio de Defensa Que al final Nací en la mitad Y no pasaba nada Y digo Pero esto ¿Para qué? Es que tampoco te ponen nota No te van a aprobar Suspender Es otro trabajo Y no lo hago Y al final No pasa nada Si no te voy a aprobar Ni suspender Y si no te pagan En general Te pagan 300 euros 360 o así Mensuales Una vez que fuera bandera Y ya empieza La actuación específica Son No exactamente cuánto era Creo que 900 Que es lo mínimo Pero teniendo en cuenta Que en el cuartel Te dan todas tus necesidades El almuerzo La cena Arojamiento Todo eso Te lo da Si el comedor Y tal Si Claro Son naves gigantescas Lo que te decía antes Con dos plantas Y un montón de literas Estaban divididos Como por las taquillas Había taquillas metálicas Cada uno Como en el juego del canada Si Como los del evento Que pasó Si Parecido Y estaban divididos Y como en mini celdas Por así decirlo Las taquillas eran los límites Y ahí estaba Pues dividido las unidades Como por tres o cuatro celdas Por así decirlo Con tres literas Cada una Era una unidad Iban todos esos juntos Tú estabas con tu compañero Ya de unidad allí Después allí una unidad Habría más gente Que estaría de antes Y demás Pero todos los que en esa promoción Vayan a ese sitio Estaban contigo ya ahí Y empezabas a conocer la gente Y tal Y creas mucho enlazo ¿Y qué estabas haciendo Por grupo o por...? No, no Porque tú cuando te apuntas Dices Vale, yo quiero ir a... Me caso yo puse Barcelona Vale, yo fui a Barcelona Y me cogieron allí Y me cogieron allí Entonces pues fui para allá Y todos los que pusieron Barcelona Y los cogieron para ir para allá Pues también estaban En el mismo tempo que yo Conmigo allí Vale, me gustaría saber Pablo también ¿Qué perfil psicológico te piden para poder entrar? ¿Y cuáles eran tus motivaciones para decir Voy a entrar al ejército? Aún sabiendo los riesgos que hay Pues si algún día entras en conflicto Que sea España Perfil psicológico Yo creo que con nove dragones volando Te sirve Te sirve Sí, porque te sientas en un ordenador Te hacen preguntas de Oye, ¿voces por la noche? ¿Sabes? O sea, pero bueno Después de... O sea, te... ¿Cómo decirlo? No te preocupas tanto En tu perfil psicológico Porque después te curten mentalmente Como para que no tengas cojones a cenar Claro Aunque bueno, alguno puede acabar Peñado de la cabeza y... Pero como la hecha En la charleta metálica, ¿no? Está el general americano Así un pum 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 Y un teo se vuelve el otro Y le perú un tiro No, no te digo nada No, para pasar a alguno día O sí Pero lo que pasa es que Tampoco esas cosas Se van a contar demasiado en alto Pero seguramente sí Le habrá pasado O sea, bueno Tiros han escapado Siempre Pero puede que haya pasado algo O puede que no Pero eso es por accidente Que también por eso También los mandos Tienen mucho cuidado con eso Dan un arma muy rápido Pero también enseñan muy... O sea, sin munición Y enseñan muy bien Cómo utilizarla Las normas básicas Te la da siempre el arma Como si estuviera cargada O sea, aunque no tenga munición No apuntes nunca a nadie Porque es que el día que tengas munición Como no tengas tan estructurado Él no apuntará a nadie Puede que sin que estés apuntido Claro, pero ya en la recámara Sí, es una disciplina exagerada Estás muy bestia Como por salvo Te cargas a alguien Que también te digo Yo sé Yo tengo conciencia De que en aire Te enseñan incluso Los derechos que tienes En plan, como militar En tierra no En tierra eso te dicen Lo que estás obligado Entonces llegas a los sitios Y no sabes nada Ni a qué tienes derecho Ni... Tú piensas Bueno La gente dirá ¿Tienes un mínimo de derechos De personas normales? Sí Pero cuando te llevan Tanto tiempo Así Gritando Dando Ya no se pega En la web Vale Sí No se pega en ese post Pero Llega un momento En el que ya no sabes Si realmente tienes derecho A esto o no A una cosa o a otra Es que Estás flipando con cada cosa Llegas a replantear Llegas a A cuestionarte Tus Tus derechos Reales Es como Vale Yo por ley Tengo otros derechos Pero ¿Qué pasa? ¿Sabes? No, si yo puedo caminar Por este callejón oscuro A las 5 de la mañana Yo debería poder Y no pasar nada ¿Verdad? Pero si lo haces ¿Qué pasa? Porque puede que te encuentres Lo que no debes ¿Verdad? A valorar un poquito O sea, una cosa es lo que debería Otra cosa es lo que realmente Puede ser Yo tengo otros derechos por ley Pero hasta qué punto Yo puedo hacer esto o no Entonces te dejo Un poco la cabeza loca Claro Y vamos a ver que También Cuando tú entras al ejército Tú te planteas Quizás No sé El hecho de que La posibilidad De que si en algún día Hay un conflicto Llegar a matar a alguien ¿No? ¿Cómo es Razonar eso? Tío Es como Es como quitarte un poco de humanidad Y pensar fríamente En el trabajo Es que precisamente La disciplina Tú haces eso Quiero decir Nos enseñan a Si aparece un enemigo Tal Dispara Pan Hace esto Y no lo piensas No estás razonando Qué estás haciendo No piensas que He disparado a un ser humano Que quizás tenga familia Ya no sé qué Si no tiene armas ¿Puedes dispararle? Se supone Es que es verdad En vez del tipo De quien nos mande Si nos manda la 1 No Si nos manda la OTAN Sí O sea La 1 Es puramente paz Hasta que no te disparen Tú no disparas Una polla para ellos O sea Quiero decir Hablando sinceramente Tú me vienes un tío Con un arma Y no me espera Que esté aquí Y me dispare Eso es como Cuando estás de De puesto de guardia Y en el cuartel Haciendo la carita Porque se va turnando Te toca A lo mejor Por cualquier día Si tú ves que Un tío te vienes Con una pipa Para pegarte un tiro Pues tú no vas a esperar Que te pegue el tiro Para disparar No si te manta Claro Claro Porque es que te van a huevo Se ve una coña No es Matrix ¿Sabes? No esquivas la bala Y después ya empiezas tú Pero eso después Realmente pues Claro En parte se cubre un poco Porque una cosa Es las normas escritas Y otra cosa es la realidad Es decir Nadie se va a dejar matar Porque sigue una norma Que le empujan a la norma Es que eso Si te van a matar Sí Es como Chiviendo ahí Al loco delante ¿Sabes? El castigo que va a ser Que te echen O no cobre ese mes No pero si Después la gente Ellos se cubren O sea nos cubrimos Es normal Pero porque somos personas La norma de tal Dice tal cosa Sí pero es que Es una situación Que te va a poner a pensar Si a ti te vas a pasar eso Y tú acabas pegándole un tiro Yo te voy a entender Y nos vamos a cubrir Y yo voy a decir No yo soy testigo De que sonar así Pero es que es normal Es de personas Es de verdad Hay mucho sentimiento Como de hermandad En el sentido de Estoy durmiendo Con la persona Que va a estar conmigo En ese enteramiento duro En la posible En el posible frente Que me envíen ¿No? También Y en la situación En la que lo pasas mal Y te ayudan Tú ayudas Eso une Que no veas Claro Eso es increíble ¿Puede contar La vez que peor Lo hayas pasado En el ejército? La vez que peor Lo he pasado Ha sido justamente En la way Porque allí El sargento Que teníamos Bueno Poteaba psicológicamente Una bestialidad Sí Físicamente tenía un montón Pero es que eso era lo de menos Quiero decir Mira físicamente Voy a poner un ejemplo Día cualquiera ¿Vale? Día uno Bueno el uno no Me refiero a un día cualquiera Por la mañana La correr Diez kilómetros La montaña ¿Vale? Sí Volvemos Tenemos 20 minutos Para ducharnos Todos Y estar ya formados Con el equipo puesto ¿En 20 minutos todo eso? Sí ¿Qué pasa? Que yo por ejemplo No me duchaba Que es que no te diga Ni la mitad Porque no te da tiempo Y si no te da tiempo Es que te digo a ti Que no te duchas Te digo a ti Que te vas a una vez No te duchas más Entonces Nos mandan Nos montan a los camiones Y nos mandan a Sanboy Que es un cuarto que está Miren abandonado Quieren ahora Ponerlo otra vez bien Y tal Y llegamos allí Y nos mandan a A reptar Por el Con todo el sol Verano En Barcelona Al verano Pega el sol Parece que no Con el traje NBQ puesto No sé si sabéis cuál es No sé cuál es El traje NBQ este Que usaban para desinfectar las calles Con la máscara Con el filtro puesto Con todo Y con la chaqueta Que calor de chaqueta Bueno pues A reptar Por el sol Y a lo mejor A mí no sé por qué Siempre me tocaba llegar Coger la MG42 Que era Es una ligera Sí Está la MG4 Que también es ligera Solo que es más pequeña Y la MG42 Que también se le llama ligera Aunque es grandecita O sea no es la pesada Que se pone en el En el Vantac Que es el vehículo Pero Es más grande que la MG4 Sí Sí No es una ametralladora No es MG4 MG4 No sé si He dicho MG4 No lo sé No lo sé Es MG4 y MG42 Ah vale A lo mejor me he confundido Que el olor se monta En la barricada Básicamente Sí Esa es la pesada Que de esta forma La MG4 será así Y la MG42 Es un bicho Joder Lleva el bicho Sí pero es un tupo Claro Entonces no te manda Enrestar con eso Y estás así Con los brazos Y no puedes tocar el suelo Dices no es que no toca el suelo Porque son los pesos de la De 1942 Por eso se llama MG42 Y eso es de la Alemania nazi Es decir Es un sabor nazi Eso Aguantado lo que no hay escrito Entonces Eso No vas a romperlo Pero Pues putear Pues dices que no toca el suelo Tú estás con todo eso Que no ves un carajo Con todo el Que estás asfixiando Con el calor Restando Y o sea Eso es un ejemplo De una cosa cualquiera De un día cualquiera En la WEI Quiero decir Físicamente hablando Pero mentalmente hablando Es que es lo que Te digo Peor hay Es cuando Estábamos limpiando Los fusiles Y había desmontado yo El pistolete Que es como El disparador Se llama comúnmente Militarmente está mal dicho eso Aunque todo el mundo Lo hace así Es el gatillo ¿Vale? Todo es la estructura Entonces Si la tapa de aquí abajo La tapa del pistolete No hay cosa que se quita No sé Para nada En vez de este hombre No sé No hay nada dentro Porque para verlo se ve por aquí arriba Por aquí abajo no hay nada Y lo quitas Y Y lo puedes limpiar si quieres Y voy a ponerlo Yo lo quité Lo limpié Lo puse Y lo dejé Y cuando nos mandan a no sé dónde Y el sargento nos dice No, no Deja las armas ahí Como tal, como están De otro modo Y vamos a recogerla Porque es que Allí premia el miedo Quiero decir Tú pierdes una cosa Que es lo que Ahora voy a decir Y se lía Se lía en gordo Porque pagas todo el mundo Menos tú Tú la lías Y la pagamos todos Menos tú Ojo que curioso Eso se llama Justicia horizontal Que curioso Es que yo te veía En una tienda de móviles Tío y robaron una vez Una pulsera De treinta y tantos euros Y dijeron Bueno, lo pagamos entre todos Y es curioso eso No te decía Ah, el culpable eres tú Vale, pues pagamos todos Por tu culpa No, no, pero en este caso Era O sea, tú la has liado Pagamos todos Menos tú Menos tú Y dice, venga Pues como este no está llegando Y dice Es que no puede más No da más de sí Como este no llega Tú te vas a sentar ahora en esa piedra A la sombrita Toma, coge Se acaba un cigarro Se lo pone en la boca Se lo encendía Le da una Coca-Cola Y decía Venga, fuimos Mientras lo hace más Venga, arresta Y de un lado La técnica Y los obligaba A estar ahí mirando La técnica La técnica La técnica comenta Que eso fomenta odio Eso Lo que se busca es El odio La justicia horizontal Es que el resto Que no tenga el jefe El mando Que reñirlo a él Los compañeros Claro Pero compañeros como Disciplina de grupo Muy de milia antigua Muy de Ah, que por tu culpa Hemos hecho esto Recatada Después de Es que no lo hacíamos La pregunta O sea, quiero decir Estoy diciendo Lo que tú dices Te voy a tener que estar Preguntando Que qué pasó A raíz de De que llegaba Alguien tarde Si había una situación De ser En última Por ejemplo Eso, eso Que le ponían ahí Sentado No hacía nada Y el resto A arrestar Y qué pasa Que A ver, nosotros tampoco Es muy de milia antigua Yo qué sé Nosotros nos cogíamos Y después en la camarita Le dábamos una paliza ¿No? Obviamente Pero Si no eras tú Un día era otro Era otro O sea, todo el mundo Siempre había algo Yo creo que ya Puta por putea No sé Pero nosotros éramos En ese sentido No éramos así Así que no pasaba nada Pero lo pasaba aún mal Haciendo eso O sea, se sufría Que flipa Entonces A mí me pasó Que perdía Tapar el pistolete Yo a un día de hoy Aún sigo creyendo Que yo No la perdí Que cogieron un mando Porque eso también lo hacen Cogen Los quitan Ah, que las perdí ¿Dónde está? Estuve dando vueltas Por el patio de armas Que es la zona de allí Dando vueltas Buscándolo por un lado Por otro Habiendo todas las taquillas Todo Corriendo Me obligaban Busca corriendo No podía estar quieto Estuve una hora a dos horas Corriendo en plan O tres horas corriendo O sea, no corriendo fuerte Pero trotando O tres horas O cuatro horas Buscándolo Y no lo encontraba Y yo estaba en mi cabeza Pensando ¿Qué le estarán haciendo A mis compañeros? Claro Porque el culpable Entre comillas eres tú Y entonces tu compañero Lo pagan ellos Pero llega un momento En el que te hacen pensar eso O sea, mi cabeza solamente era ¿Y yo qué le estarán haciendo A esta gente? ¿Qué le estarán haciendo A esta gente? ¿Qué le estarán haciendo A esta gente? Y llega un momento En el que entré al sitio Mis psicólegas No estaban de momento No estaban ahí No estaban haciendo nada Estaban buscando todo también Y me acerco y dice ¿Y yo? Yo esa gente estoy diciendo La única manera De que esto se solucione Nada más Que bueno Estaban diciendo mierdas Y demás, ¿no? Y dio una idea Y cojo a mi colega A uno que está allí Y le digo ¿Y yo? Haz eso Digo, dame un puñetazo Y dice La única manera de que solucione esto Es que le doy una paliza Y le dije a mi colega Yo dame un puñetazo Y me hizo ¡Bum! Me dio Le digo No, dame otro Más fuerte Y cuando me dame otro Dice el sargento No, no, para, para, para Y dice Que eso no se hace en la cara Que deja marcas Y al final Dijo que no, que no hiciera eso Que tal y cual Seguido sigue buscando Y después Cuando llegué al cuarto Cuando ya pasó todo eso Yo recuerdo empezar A llorar Morecio Diciendo Y yo ese agobio de decir Que le estaban haciendo A mi compañero Que le estaban haciendo Al final no pasó nada Al final no le hicieron a ellos nada ¿Vale? Claro, se acercó a buscar también ¿No? Al final no pasó nada No le pasó nada a ellos Pero yo tenía un agobio Encima Entonces llegué a mi cuarto Y empecé Empecé a llorar diciendo Pero es del alivio O sea, es raro Es como Y yo Estaba Esa angustia tan mala adentro Que cuando llegué Y vi que no había pasado nada Y que estábamos ya aquí Había acabado todo el día de hoy Y no le pasó nada Y hizo Cuando bajas las defensas y todo Y un bajón que dio el cuerpo Buah Al final El físico corriendo Las tres o cuatro horas Era nada A mí me iba a correr Y desmayarme O que esté Haciendo un deporte O que esté haciendo plancha Venga el cabo Y de un punitazo En el acostado Me da igual Pero Eso, ¿sabes? Plan esa angustia de Y yo ¿Qué le estarán haciendo A mis amigos? A mis compañeros Uff ¿Qué mal lo pasa a uno? Te enseñan a que Te joda eso más Nosotros no era No era en plan de No era tipo Joder ¿Qué le estarán haciendo? Que si los putean mucho Me va a nada después a mí No Era Más En el sentido de Por ellos Pero igual que yo El resto de compañeros Cuando ocurría algo así Quizá lo puedo entender ¿No? Porque Supongamos que esto Lo ponemos en un contexto más duro Que es básicamente De esta moneda Quizá lo vivido En el ejército En la práctica No tiene comparación Quizá con lo que se vive En el campo de batalla Entonces es como que Te vuelve la mente fría Y A ver, tú no buscas El campo de batalla No se va a pute a nadie Al revés Hay que ayudarse Porque hay que ir contra alguien Claro, exactamente Pero me quiero referirte Es mucho más duro Recibirme en batalla Estás viendo A compañeros morir Y a los mejores Que haces entrenarte Psicologicamente Para que no sientas Sí, sí Después estuvimos hablando Cuando ya acabo Todo eso y demás Y hablamos un poco Con el sargento Que teníamos Y nos dijo No, no Si eso Es que esa época Era para putear Eso era para putear Para corte Sí, para corte Y te dice Ve a buscar al sargento No sé quién Venga a la puerta Pasa una hora Dos horas Y no existía Y te han mandado A buscar a alguien Que no existe Había una broma Que en los pueblos Se hacía Como era El gamusino Voy a buscar al gamusino Y te hacían buscar Por la montaña Los gamusinos y tal Con los compañeros Y sin tú darte cuenta Los compañeros te metían Piedra en la mochila Y lo que estaban buscando Un gamusino Que se supone Que era un animal Pero te metían Piedra a piedra Y cada vez Costaba más El gamusino Es un animal Mitológico Es una leyenda Es ese Ha dicho una cosa Muy interesante Pablo Porque ha dicho Ataque de ansiedad En el ejército ¿Qué te parece Si hacemos una cosita? Vemos que han dicho Por el chat Y pasamos un poco Al tema más psicológico En el ejército Porque también Algo de lo que yo Por ejemplo No sé nada ¿Qué han dicho Por el chat técnica? ¿Prefieres ponerte aquí? ¿Por qué? Para el par de ese teor Para el tema sí Porque durante toda la entrevista Está chigando por dentro No sé No, no, no Pero yo sí Para decirlo De lo del chat También Venga Nosotros decimos Venga Tú dilo Ojo Pregunta del último tren Con la juventud sin trabajo Y tampoco preparada Para un conflicto armado La pregunta es Mili, Cruz Roja O trabajos sociales Soy exmilitar Y siete pacifistas Hay un exmilitar Vale El último tren De manera resumida Ha preguntado Que él es un exmilitar Y que qué prefieres Cruz Roja Mili O trabajo social Claro Que es lo más eficiente Para las personas En el tipo de ayuda Exacto Cruz Roja, Mili O trabajo social Ya es cuando decimos Militar Responde ¿Sabes qué pasa? Que los militares Hacen también La por social Que es decir Me han contado Mandos y demás Que han estado Yo es que no he ido A ningún conflicto todavía Pero Que me han contado Muchos mandos De ellos estar por Yo qué sé Por una cualquier zona Y de repente Se encuentra Un niño Un niño perdido Pequeño Que te viene Se te acerca Y tú coges Tu comida que tienes Para ese día Se la baja Y te quedas sin comida Y te suga la polla Entonces ahí parece Si los militares Son también pacifistas Van a eso Obviamente quiero decir Es que me parece un poco Contra lo que he dicho Antes de que son bélicos Son bélicos cuando La situación lo requiere Pero con gente inocente Que Que no tiene Donde caerse muerta Que le han robado A sus padres Que cosas así Dan todo de sí Quiero decir Yo puedo dar tu comida Yo me aguanto Cinco meses No pasa nada Es como El originario Que apareció Cuando Lo de Ceuta de Melilla Que dijo Yo estoy aquí Hasta que mi sargento No me diga Que me quite Puedo pasar toda la noche Y se separa O sea Los militares Están acostumbrados A aguantar lo que va a apartar Yo estaba Yo le voy por ejemplo Me confinaron un día Porque tenía Mis delites Y dije No pues si acaso es COVID Te confinamos un día O sea una semana Y un día se lo había dado Al médico Yo como no sabía Que tenía derecho Digo yo no mejor Ni me quejo Y no Mira no desayuné No almorcé No cené Y no desayuné Un día entero Más el desayuno No El día entero Y yo estaba ahí Algo así ¿No? ¿Qué? Algo así O tampoco Sí, sí Porque en esta habitación Había un grifo Pero bueno El caso es que Yo creo que Los militares ayudan Mucho Mucho Lo primero que hacen En las misiones de paz Es ir para allá Para que no se peleen La gente Dicho de manera Infantil ¿No? Pero buscan eso Que no haya conflicto Entonces La Cruz Roja Sinceramente Manda comida y alimentos Sí, pero no solucionan el problema No, claro No hay Es que Está bien Mejor hacer eso Que no hace nada Obviamente Pero yo recuerdo que ¿Quién fue? Elon Musk Dijo a No sé quién fue A la 1 ¿No? A la 1 fue Sí, creo que sí A la 1 fue Dijo Si soy capaz de hacerme un plan En el que se acabe el hambre en el mundo Por seguro Dono un 2% de mi Toda mi riqueza Un 2% de los más Que ni él se lo creía Porque Sí Llevar comida y Alimento y bebida Está muy bien Pero En conflicto armado El problema no es Que haya comida Es que se muera la gente Pero a tiro O sea Realmente mejor eso que nada Si encima Nos ayuda pero de soporte A lo mejor ¿No? Sí, porque nada Porque mientras ante la guerra Además Los alimentos Y todo lo que puedas pillar Lo mandas al frente Entonces La gente que es civil También se queda sin comida Entonces Entiendo que ayuda Ayuda un montón que haya eso Pero yo creo que la más ayuda Es los militares Sí Un curiosa pregunta Es la que ha hecho el último tren ¿Hay otras más técnicas? Más, pero ya me voy a dar El supertón ¿Quieres decirla tú o de llana? No sé, quiero decir Es para que se oiga ¿Vale? Nada de persona vaya Ahora, una vez te han disparado Bala de prueba Y un chaleco antibala Para poderte a prueba No, pero lo he pedido Sí, el fuego de mano Me empieza Dijeron Porque además Lo normal es que tú No uses la placa balística O sea, sino que Bueno Ahora comento Ahora es otra cosa Normalmente llevas el chaleco Sin la placa balística O sea, sin todo el peso Cuando estás practicando ¿Vale? Y para casos especiales Pues te ponen las placas balísticas Al menos En mi unidad Repito Después nosotros compramos Unos chalecos para deporte Y nos hicieron en En otro cuartel Las placas balísticas Para ese chaleco Y vi lo que pesaban Y tal y cual Eso lo tengo en mi casa Porque ese es mío propio Pero las placas que llevan De peso Chaleco como el de Carlon ¿Vale? Las placas que llevan Son de verdad balística Pero yo quería que Porque al principio Tampoco sabía Que el chaleco Tiene que llevar otra cosa adentro Pensaba que era tal cual Y yo quería que me disparasen Con una pistola Que es más retroceso Menos penetración ¿Sabes? En el chaleco Porque se sentía Que al fin y al cabo El retroceso O sea, eso que se ve En las películas De que sales volando Y cosas así Eso es falso Es falso Es pura física El retroceso que tú sientes Cuando disparas Es el que sienta a la persona Cuando lo recibes Es eso Obviamente En un punto muy exacto Por eso atraviesa O genera Una fractura En las costillas O lo que sea Pero que No han disparado nunca Pero me hubiera gustado La verdad Me hubiera gustado El enano Con el vaso Que espera un tiro Y se le da para atrás Las placas del Warzone Como de Ricardo Las que se ponían El tío 2 rápido Las chapas ¿No? Que se ponen Las chapitas Eso pesa Como para que Bueno Las de Warzone Serán de fibra De carbón No sé Que no hay Una placa De metal así Joder A nivel técnico Es que son Más cutre ¿Qué tenemos por ahí Orellana? La verdad Ninguno nuevo No da ninguna pregunta más ¿No? Si te opinas Del Airsoft Pues es muy útil Ah muy útil Sí O sea Yo no hago Airsoft ¿Vale? Alguna vez he dicho Lo típico De Yo para ver Que juega Airsoft Tal Hay muchos colegas Míos de allí De quartet Que son Son flipados Del Airsoft Y estamos bien Se han gastado Mucho dinero En Airsoft Y es verdad Que el Airsoft Estuvimos viendo Los tenientes Capitanes Nos estuvieron Enseñando Cosas de Bueno el Capitan El Capitan Vídeos Acerca de Airsoft Porque por lo visto Se ha estudiado No sé Quien lo habrá hecho No tengo ni idea Pero que ayuda un montón Para el tema De acostumbrarte al arma Para el cambio de cargador Para la velocidad Al disparar Obviamente Después el arma Es un poco diferente El retroceso Lo que pesa Depende de como sea Buena la réplica Pero que ayuda de verdad De hecho había No sé Ya no hubo un vídeo De un japonés Creo que era Porque en Japón Estaba prohibido las armas Entonces él era Un viciísimo Airsoft El tío era Un puto máquina Pero se hacía Todos los blancos No sé cuántos cambios Y era increíble Nos puso el vídeo Y era una pasada Y después Lo llevaron a Usar armas de verdad En América Invitaron un canal De americano De no sé qué Lo llevaron para allá Y lo hacía Un pelín peor Que con las armas de Airsoft Porque es un poco diferente Pero el tío Era un puto máquina Con armas legales Es algo que ayuda Pero realmente Ser bueno con un arma Aparte del cambio De cargador rápido Y tal No es realmente lo importante En la guerra Es cubrirte Cómo hacer las tácticas Cómo tienes que hacer Un cruce en T Cómo tienes que hacer Una intersección Tú como individuo Tú no eres Rambo Tú no eres Rambo Tú solo no haces nada De hecho La unidad mínima Es el binomio Como en la policía Somos personas Mínimo Siempre Tú no puedes ir a ningún lado O sea Si tú estás en el campo De maniobra Bueno Un poco ya cachondeo Pero si soportas Una zona de guerra Si tú quieres ir a cagar Vais dos O sea Y se te cae uno La puerta vigilando O sea Dentro del equipamiento No vale Pero si vais por ahí Entonces es así Dos mínimos siempre Porque si uno Es herido Tienes que ayudarlo Si uno hace algo Tienes que apoyarlo O sea Siempre tiene que ser así Porque si uno te queda desprotegido Entonces No puedes estar solo Ya sé No sé Pero también Imagino que será Por si desertas ¿No? Supóndole que tú te quieres ir En verdad Y a lo menos Si tú vas a acompañar Te dice todo un miro No 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 se le pasa No creo que O sea No hay método en plan de Claro Es que La cosa de que vayan todo Está hecho para que No esté desprotegido Si para uno Seguridad siempre Seguridad Ir uno es que te maten Nadie es Rambo No puede ir solo Entonces Por un chuto Eso es muy bueno El cambio de cargador Con no sé qué Eso no es lo importante O sea Ayuda un montón Para ese tipo de cosas así Pero para tú saber Las tácticas En las que tienes que moverte En un campo de batalla Cómo tienes que hacer las cosas Cómo tienes que seguir las órdenes Cómo tienes que Eso no Eso no lo hace Yo en Warzone digo Controlar los tiempos Controlar los tiempos Tendré que haber traído El clip tuyo Mira Hay un clip ¿Vale? Que está yo jugando Con Ricardo de Warzone Que tú lo ves Y no es nada Simplemente que había Un enemigo delante nuestra Y él estaba diciendo En fin, en fin S, S Pasa que S No dijo personas Dijo la N palabra S, N S, N Un montón de veces S, N Entonces claro ¿Qué pasa? Que si escuchas eso Y no ves el vídeo Se escucha a Ricardo diciendo En fin, une, une Y disparos Muchos tiros Son explosiones En un audio sería increíble Sí, que un audio puede ser Bueno y creo que Una semana después Estaba la pelea esta De Mazaveco con España Ah, sí, sí Y escuchando el audio Vamos Se la enseño a mi abuela Que verdad Poco se habla de eso ¿Verdad? Está hablado muy poco Porque nada que está Hablando de Rusia Y Ucrania Y poco se habla Yo creo que lo de Mazaveco Es de verdad La pura propaganda Yo iba a decir Que ya llevamos La hora exacta Bueno, faltan cuatro minutos Hacemos descanso Claro, si vamos a cambiar De tema Ya parte de tu experiencia Pasamos a tema psicológico No, bueno De eso ya se ha hablado Ah, no Que quería que iba a decir Es que yo Yo digo lo de la pregunta De qué le pasa a alguien Si tiene un ataque de ansiedad En el ejército Y por eso quería Que la técnica entrase A ver Hay un psicológico Un psicológico Un psicólogo Allí, militar Que suele ser teniente Capitán Sí Pero si tú no vas Ah, o sea que no es Vale, porque si tú Si tú te pasa algo Pues tú vas para allá Pero que no Él no interviene, ¿no? Si te pasa algo Y tú decides no ir Él no va a venir hacia ti Es que él ni lo tiene que saber Vale, vale Yo menos la gente Que estaba allí conmigo Nadie sabía que me pasó eso Claro, claro Estaba yo en mi cuarto ¿Sabes? ¿Y te ha encontrado Alguna situación Algún compañero Que le haya pasado? Bueno Pero sé muchísimo Es decir Que a mí que me haya pasado una vez Es poco O sea, bueno Como que alguien O sea, que alguien Estuviese en el baño Llorando Enmorecillo Yo qué sé Que le den ataque de ansiedad Que no pueda más Eso ya después La mayoría de veces En la intimidad En las camaretas Donde estábamos nosotros En el enlajamiento Pero sí Sí, que ha pasado un montón Pasando gente muy mal Y no solamente de mi ciclo Porque mi ciclo fue uno Y ya Llegaron los nuevos ciclos Después de otro ciclo Y a todos les ha pasado O sea Y eso que Nos comentaron Que mi güey Allí No era tan dura Desde la milia antigua O sea Claro Y de hecho Yo no sé lo que ha pasado Antes de ellos Está ahí Entonces si me dicen eso Me lo tendré que creer Pero si he visto Lo que ha pasado Lo que ha venido después Y hostia Lo que nos tocó En comparación Con lo que nos tocó Los dos después Hostia O sea, no tiene ni punto De comparación Pero Pero igualmente Aunque a esas personas No les ocurra lo mismo Que a nosotros Para ellos O sea, a lo mejor yo lo sé Para mí es un de 0 a 100 ¿Vale? Eso que nos pasó A lo mejor para ellos Es también de un 0 a 100 Aunque sea Algo objetivamente Más flojo ¿Sabes? Pero para ellos Sigue siendo un 0 a 100 Entonces a ellos Les afecta igual de mal Que a mí Aunque sean más leves O sea, a todo el mundo Lo pasa mal Todo el mundo Acaba fatal Y en algún momento O llora O se le No puede más Y al final Te tienes que acostumbrar A ese ambiente ¿No? Porque si no Caes Y no puedes tirar para adelante Hostia Bueno, esto no es un punto A un compañero Le pasó Que de repente Llega el sargento Y dice Tengo una noticia Para vosotros Faltará un chaval Nos han llamado Un tal y cual Que está en el hospital Que se ha intentado suicidar Y con Tomarse pastillas Y al final Le dieron la baja psicológica Y se fue Una movida Que flipa Otro chaval Es que también Hay gente que es muy cruel Muy mala Entonces A otro chaval Que tiene la pierna jodida También se hace un poco En cuento De que le dolió la pierna Tal y cual Y podía realmente tirar Un poco Eso es con lo que juegan En plan Ellos se creen Que tú te quejas de algo Que te duele algo Y se creen que lo haces Para descansar No porque realmente te ocurra Entonces Te siguen forzando Te siguen forzando Y le mete mierda Eso es el sargento Y los cabos Mete mierda al resto Para decir ¿Por qué? ¿Por qué te estáis perdiando? Para que nosotros Le pongamos las pilas Por así decirlo Y de una a otra A otra No sé hasta qué punto Ya te digo Cuando estás ahí dentro Ya no sabes hasta qué punto Estás fingiendo Es real Ya no tienes ni puta idea de nada Solamente es caos por todos lados Entonces Y que te lleve medio Hostia por todos lados también Entonces llega un momento En el que tú dices Yo personalmente soy una persona Que siento que par mal Porque par mal La que flipa Porque este chaval Está así Sea verdad o no El chaval Pero me está pidiendo a mí Pasarlo mal No creo que esté Haciéndolo queriendo Entonces yo con esa persona No tengo ningún problema Pero hay gente que no Entonces Llega un momento En el que el bullying A esa persona Hizo que tuviera que Darse también la baja psicológica Joder Sí, fue un poco La verdad que curioso Mi ciclo fue Fue curiosísimo Hubo de todo Es que como Como mi ciclo No ha habido uno En mucho tiempo Como cuarto B Sí, sí, sí Como cuarto B No hay otro Fue increíble Sí, gracias Yo que me estoy dando cuenta De que Ojalá no pase Pero si nos metemos En una guerra Como Europa Y OTAN Y todo Tú estás mentalizado De una forma Que a nosotros Del tirón Que no estamos acostumbrados Mentalmente Nos costaría un montón Tú por ejemplo No te has metido En guerra Ni nada O sea No has tenido misiones Pero la otra gente Que se haya metido Tiene otro nivel también Gente como nosotros Que bueno Es que Europa Yo creo que estamos En un nivel De No sé qué Esa Pero mentalizados De otra forma Como diciendo Que estamos muy subidos Que tenemos una vida Que nos valoramos ¿Sabéis lo que es La pirámide de Marlo? No Es la de los La de los valores Por así decirlo Las prioridades Que tienes en la vida Por así decirlo Entonces Especiales con el más bajo Que es sobrevivir Comer Beber Cosas así Lo básico Reproducirse Y va escalando Y va escalando Y ya son cosas menos importantes Y cuanto más en el primer mundo está Más arriba está Porque las cosas De comer Tener un hogar Lo das por sentado Y no es que te preocupas Ya en cosas más arriba Por así decirlo Entonces cuando te metes en la mili Yo te diría Que vas a unos cuantos escalones De esa pirámide Y te das cuenta De que la vida No es todo tan Lo tengo todo hecho Lo tengo todo ya así ¿Sabes? Y eso es algo que Es bonito O sea Realmente está bien Porque te das cuenta Porque después vuelves O sea Cuando llevas ya un tiempo No Pero al principio Sobre todo Te das cuenta Que la gente se preocupa Por unas tonterías La importancia De unas cosas Y unas auténticas sandeces Que dices tú Y te estás agobiendo tú solo O sea Yo tengo unas preocupaciones Más reales Y tú te estás agobando En un vaso de agua Por una tontería Y yo creo que eso también Le pasa mucho a la gente De hoy en día Que se buscan Los problemas Ojo verás Tampoco creo que sea Culpa de ellos La situación Pero que Eso Son demasiados problemas mentales Y demasiadas taras mentales Por cosas demasiado pequeñas Que se podrían solucionar ¿Qué pasa hablando? Creo que es el destino de arriba Ah vale ¿Has visto? O tiros de que Verduro Se ha suscrito Durante Bueno Por dos meses Constitutivo Ha dicho Orellana legionario Mauritano ¿Qué hubo he dicho? Mauritano Eso del Imperium Del Imperium Del Imperium Del Imperium Muchas gracias Verdugo Hoy nos ha seguido alguien Wonder Woman Wonder Woman Sí, sí Tal cual La Wonder Woman La Wonder Woman También se necesita Señor Bueno pues ¿Qué os parece Si pasamos al descanso Y ya cambiamos Lo que viene siendo El conflicto Que está ocurriendo ahora Bueno Me parece ir correcto Pues vamos al descanso Nos vamos a dejar Con una persona Muy maravillosa Que está comiendo ensaladillas Recordad que nuestros patrocinadores Están justo abajo De esas personas comiendo Efectivamente Ahora venimos ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 Buenas tardes Espero que hayáis disfrutado todos de esta persona volviendo ensaladillas ¡Qué hambre! Tú no has visto Pero la verdad ¿Vale? Sí Yo me maté tu estómago Para eso Vamos a hablar ya De otro tema Ya hemos hablado De tu experiencia militar ahora nos gustaría ver cómo ves tú el conflicto ucrania rusia pero bueno para todo al final sabe lo mismo que nosotros pero a nivel de visión militar si nos interesa un poco tu mentalidad entonces aquí nuestro compañero ricardo tiene una lista de preguntas estudiado escucho la ser hablando con lo investigando pero a ver lo poco que sabemos también desde aquí que lo único que nos llega por parte de redes sociales radio o televisión por parte de todos los que apoyamos a ucrania no porque los que apoyan a rusia llegan otras cosas hemos visto yo lo primero por ejemplo la capacidad militar que tiene de españa no sé si lo sabe con totalidad o tal que puede aportar por ejemplo en la guerra por ejemplo o la ayuda ahora mismo como se está dando claro en españa no va a mandar a todos los militares tampoco hace falta porque hay muchos países que lo apoyan entonces no sé si lo llegarán a mandar no sé si están yo estoy un poquito desinforme en ese sentido de lo que está haciendo españa particularmente con las tropas pero si llega a mandar obviamente no va a ser todo el mundo porque no hace falta hay muchos países y no se puede quedar españa sin nada pero cuando hay una misión manda siempre lo mejor que tiene aquí se queda por así decirlo lo peor desde los chales porque la gente que está allí la gente que realmente va a pasarlo mal es que está aquí está entrenando para cuando algo así ocurra pero el que está allí es el que le está ocurriendo entonces los mejores chalecos los mejores cascos los mejores vehículos los mejores armamentos en mejor estado todo eso lo tienen allí y no es de mala calidad obviamente claro lo comenté antes el hk el que tenemos aquí pues en comparación con lo que tienen por ejemplo americanos es una si se utiliza porque es muy eficaz no se queda pillado fácilmente no se queda pillado la munición es para lo que es que para herir la munición que hoy en día no es para matar de los fusiles convencionales sino para herir porque cuando tú eres una persona estaba haciendo que como tres o cuatro personas más tengan que dedicarse a rescatarlo entonces estás haciendo que una escuadra entera esté inutilizada por lo que se rescatan a la persona entonces no es para lo que sirve para lo que está hecho perdón sirve así que no creo que hubiera ningún problema en cuanto a lo que a recursos coño yo creo que está bien que no tiene problemas que podría aportar un montón y sobre toda la gente los militares en sí te digo tienen mucho huevo como se como en sanidad una cosa es el dinero que se le aporta sanidad o los recursos que tengan y otra cosa es las personas de sanidad personas de sanidad aquí en españa echa unos cojones y horas extras a muerte todo lo que haga falta entonces en valor personal tienen un montón y los militares igual se veían en hospitales médicos haciendo dobles turnos ahí aguantando incluso horas extras sin parada al uno todo todo sea brutal ni me lo quiero imaginar en el ámbito militar o sea si nos enviase ahora mismo a ucrania a los militares españoles sería una situación de extremo de decir mira estamos en frente puede pasar cualquier cosa y darlo todo a lo mejor como la división azul en estalin rato pero usan ahí de como diciendo mira bien en los españoles son los peores no lo ponen las primeras filas y después de pasar estalin rato yo supongo que ahora no sería igual pero no no pero bueno españa probablemente mejor digo que tienen huevos no digo que sean agresivos que vayan a atacar que vayan a aceptar no sino que quedan para allá hacer lo que tienen que hacer tan tan preparado de todos creo que han llevado también bunkers bunkers como se dice esto los barcos de estos españoles que creo que tienen no sé cómo se les llama la tecnología esta que si tiran misiles te lo puede contrastar creo que españa no si tiene uno o dos y la lleva si torretas antiaérea por ejemplo claro eso entraría por el mal negro no también pero el mal negro ahora mismo en dominado por ruso la gran parte por la parte de primera y va a dominar por rusa gran parte entonces como lo harán ya eso sí que ya es de cargos altos que se dedican ellos a organizarlo no sé cómo no sé cómo lo harían verdad y también te digo sabiendo españa como es como potencia mundial no creo que sean ellos los que decían como si vayan a ver estando estados unidos estando alemania de europa y creo que está francia y alemania lo que están siendo deportadores con eeuu ahora mismo yo creo que sí que es que vimos un gráfico de eso a nivel europeo los que más están aportando y tal y aparte de estados unidos como tú has dicho alemania y francia están aportando un montón creo que un gris en hongria no no sé si a rumanía o polonia no acuerdo cuál de ellos estaban sabe pero que también son los principales claro que españa entre que económicamente tampoco estamos para tirar cohetes que somos en potencia son primer mundo de milagros creo yo porque estamos en europa por tratados y eso pero no puede necesitamos tan mal aquí que la gente que está pasándolo como allí pero que no pueden tampoco mandar mucho dinero para allá y si me hace un montón aquí en españa en otras cosas entonces complica que españa porque lo mismo que estados unidos que vamos tiene dinero de sobra no puedes comparar otros estadounidenses como esperamos es que es lo que lo que ha dicho cuánto dinero cuánto porcentaje era estados unidos lo sabías 123 creo que 183 digo digo del dinero cuánto porcentaje yo sé que pidió que pedía a toda la otra en que al menos aportas un 2% del pib de cada país o sea que ellos eso o más pero es que creo que estados unidos aporta más que todos los pib juntos desde europa entonces claro estamos hablando de que tienen es que creo que hay 20 portaaviones en todo el mundo pero para los grandes años tenía uno pues el estado de 16 y españa tenía una verdad que estados unidos históricamente ha vivido la carrera militar es que yo tiene un armamento ya reservado y nosotros teníamos y la crisis del francismo y todo rollo que que sí que es muy directa para militar y se fabricó armas y todo pero que comparado con la carrera militar de eeuu para combate a la unión soviética que no se podrán para estamos protegidos es que tiene los portaaviones por lo visto distribuidos no sólo por toda lo que es américa y por todo el territorio de otan sino que también por la parte de japón corea del sur incluso en otros países lugares de lo que ahora que tiene un tratado con marruecos y ha metido un portaavión por el mediterráneo que eso tengo que también eso te gustaría preguntarte qué pasa con marruecos lo sabe pero realmente dice que un posible conflicto lo tenemos marruecos y que la unión europea no ayudaría es que ese momento ya lo hubo lo que está pasando últimamente es que está coronavirus no sé qué ahora con cristo ahora lo otro y se nos van olvidando un poco la lo que hace poco tiempo es importante porque va a ser cosas más graves o nuevas pero que hubo tengo un problema con marruecos es poco y ahora que está pasando la guerra está volviendo a pasar otra vez y en su momento yo también he visto algún que otro vídeo por ahí de la policía y los guardias civil tienen que derribar a gente y pararla en seco porque está intentando pasar la valla yo creo que el líder es el que está incitando a eso su momento que se agolpó toda la gente en la valla para intentar saltarla y demás es que hay gente que dirá no que haces ahí los pegas un tiro lo deja pasar yo pero es que no hay una cosa ni otra pero lo intentas parar por la fuerza si es obligatorio pero es que si no te vas si no te vas a país o si te vas a este lado te voy a dar vete para otro lado y yo no sé que se mete pero te doy y vale sí la situación es allí como es pero lleva siendo así mucho tiempo no se puede venir todo el mundo de golpe y ya viniendo gente tiempo ya hemos tiempo pues como dándolos aquí y demás pero lo que está pasando yo creo que es por culpa del líder que está incitando a ellos no sé qué puede llegar a pasar si se dijo pero creo que había un partido de españa creo que no sé si fue en porcadio o así y dijo el líder de más algo que que iba a ir a mí que iba a ir messi a esa parte entonces incitó a que toda la gente pues a mente niño especialmente niño que hijo de puta que se hizo famoso un story de instagram no sé si fue un ticto o un ticto subido en instagram que decía eso decía vamos a ver a messi está aquí en melilla y eran unos cuantos chavales y ahora grababa un chaval metidos en el agua para nadar para rodear la valla es que eso es peligroso que el líder haga eso está matando a su gente la cantidad de gente que ha muerto por entrar a cruzarlo y no echará culpa nosotros pues rollo moralmente hay que ver más los hombres nos dejamos pasar pero realmente el problema está en el interior de ese país es que el que por de raza están huyendo pero es chavalones fuera de una manera es provocar problemas y tirar problemas con las mafias no porque la imagen esa de los coches enormes llevando a la gente por el desierto para la frontera es que eso también es el problema que venden europa como un lugar idílico y quizá lo usaron para con sus países pero que aquí vienen y por desgracia no hacen nada porque si ni siquiera nosotros que tenemos nivel de inglés y un montón de títulos no podemos trabajar a esa gente la barco de las mafias y le van a chancea diciendo tú no tienes papeles como dirá algo te vendo que no tienen trabajo no son de otro país digital se dice que es bueno son prisioneros en guerra no se puede decir que lo mío por ejemplo se dicen que se ha enviado en ucrania alguno y se corredor humanitario que se están haciendo ahora allí en ucrania se pactó en la tercera en la tercera ronda de diálogo de rusia y ucrania un corredor humanitario que acababa en rusia es decir gente ucraniana huyendo de manera segura a rusia para estar segura no bueno pues hicieron un corralito el ejército ruso y empezó a disparar civiles tío y se hizo muy famosa una imagen que era salir una maleta y al lado un cadáver y esa imagen a la vuelta todo el mundo porque era un corredor humanitario esas zonas esos cocedores humanitarios están por ejemplo los militares de ucrania y luego militares se supone que deben de estar pero que no se pueden disparar y parece ser que se dispara que se están mirando se están acusando entre los dos bandos porque uno de los dos ha roto el tratado ese de yo soy un subnormal y tengo un tiro y el otro muere que está al lado ya responde y ahí se lía pero que la culpa no es de un bando otro la culpa es de un subnormal pero entonces también busca la culpa bueno y cuando cuesta culpa de ese que lo vas a matar o que te va a asegurar dejarlo como está ha pasado bueno es buscar culpables para para dar un castigo para encerrarlo para apartarlo de ello de todo lo militar o lo que sea si quieren hacer las cosas bien y por la paz si no ya no sé qué van a hacer lo que está claro que por mucho diálogo que hay no avanzan las cosas de manera favorable en sentido de un alto al fuego definitivo un tratado de paz una ronda entonces están ocurriendo cosas muy chungas vale como que por ejemplo ya fuera del campo de batalla ya no sé qué opinas tú de esto el 90 por ciento de las empresas mundiales que estaban en rusia se han ido ahora mismo rusia exactamente ahora mismo rusia por ejemplo ya no es que no puedas hay un mcdonald's porque ya no hay es simplemente de que vas al supermercado y sólo va a haber pues vodka porque se hace allí y la marca de pan que se hace que haya allí la carne que hay allí y en fin producto autóctono yo creo que si es hecho danone siguen y le ha dicho no es verdad que ocurrirá cosa ocurrirá en rusia putin no es tonto y supongo que sabría que eso iba a pasar entonces para que rusia tiene la capacidad de hacer eso de cerrarse en estados unidos con se cerró tiene todo españa para no podemos españa no podemos decir vale con nadie más porque no tenemos que no ocurrió que no ocurrió no ocurrió con pleno franco la guerra hasta el expert turismo con eeuu que estábamos empobrecido porque solamente contactábamos con portugués argentina nadie más con nosotros por ser un país fascista no entiendo y y claro estábamos de hecho los taxis se vendían a combustión es decir en la parte del maletero había una especie de hoguera con madera para esos taxis o el taxi pedales se hizo muy famoso en esa época una pierna bastante curiosa no tenemos nada pero que sea totalmente vital para poder vender por así decirlo en cambio rusia por ejemplo pues si rusia por lo que tiene el petróleo todo eso es que obliga a la gente a comprarles a ellos hay más países y pero muchas veces los intereses tanto de precios como de existencia de productos hacen que tienes que hacerlo por cojones porque si no es que tu país no pasa mal eso pasó porque por ejemplo ahora mismo en rusia tiene una serie muy numerosa que yo ni llamaría oligarca es que son poligarca porque son un montón no de gente multimillonaria que dicen pues claro todo esto es rumores no que son los que han financiado esta guerra que años antes decían vale vamos a hacer este proyecto bélico de aquí a 10 años vamos a financiarlo año tras año para que nos van a sancionar y ha pasado lo que ha pasado no 90 por ciento de empresas mundiales que están ido y tenemos a los oligarcas financiando esto pero tú que opinas de que empresas como mastercard visa hayan dicho oye putin tú 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 y tú no dejo sacar dinero tú opinas de eso a nivel pero ese tipo de guerra económica pero económica a ver pero no puede ser que su dinero se tendrá que tiene un porcentaje de dinero en un banco ruso que se pueden sacar porque lo lleva el gobierno de rusia pero luego los bancos que eran internacionales que tienen ellos dinero no te permiten sacar ya se echa le mucho huevo ha pasado ha pasado eso es vacilar mucho a putin eso así está y los anónimos le vino los dos de las dos cosas y anónimo atacó al creyling es que lo que dice putin que como su país se quede en quiebra el banco lo que dice que eso es como un acto de que dejar contra ellos y como se quede el país así él dice que ataca entonces claro si cuánto tiempo le queda de límite de lo que se se queda sin dinero una semana la gente que dice que una semana se le agota el dinero a toda esa gente eso oligarca y a putin yo te pregunto a ti qué pasa si españa o la otan el menor sería la otan entras en guerra tendría lo que hacer contra rusia la otan tiene más poder que rusia la otan como como desgastando ese ejército ruso pero en rusia el problema que existe realmente que rusia no lo sé hasta qué punto pensar así putin vale pero tiene la capacidad de si vale estamos perdiendo porque tenemos poder que nosotros pero es que si tenemos poder también nuclear que nosotros pero da igual no importa quién más quien tenga más poder lo que importa es con el poder mínimo de uno de los dos se puede toda la mierda entonces no sé hasta qué punto está loco como para decir vale me estáis ganando el botoncito sería si perdemos perdemos bien es lo que quiero decir que no hay ganador de este conflicto y el caso de que le da el botón como nos podemos dar cuenta aparte de que vemos un misil que ha caído y nos informarían de que le han dado el botón por lo menos dice a lo mejor el caso de la ciudad es peor que la propia a lo mejor tienen detenciones así les sale la alarma no a la otan un misil cuidado es que es muy de película no lo de si sabéis en el típico del gobierno de la inteligencia avisamos a la población no avisamos ahora con que el pánico y tal y digo pero si vamos marito es que sea mejor avísame mejor avísame y yo he decidido si entro en pánico o si hago lo que me saca de los cojones hasta que vaya a morir yo creo que puede tardar un misil nuclear impactado yo lo he visto y dice que 45 minutos 45 minutos como máximo te puedes enviar hasta varios y tiene alcance mundial que no sé si cuesta tarda un poquito más o sea con eeuu creo que hace el punto más este de rusia que tiene alaska al lado ahí ya llega desde el hecho debe de rusia un misil por toda europa es absurdo y por el atlántico llegaba a europa yo creo que no lo harían tío que sería oficialmente lo ha dicho baile hoy la tercera guerra mundial no sé si es cierto no sé si como será tercera guerra mundial pero la cuarta será con palos y piedras y quien quede que situación de vida tendría porque si sería nuclear acontecimiento climático seguro que habría yo creo que los contigo de 60 segundos pues pues eso antártida como tal es es piedra arongelada vale eso sería el hielo pero antártida estaría y se coloniza la nueva guerra mundial ya está repartida que también ha ayudado mucho sin quererlo quizás alemania para que tenga tanto dinero rusia porque tenía una serie de plantas nucleares para abastecerse que dejó de lado para dedicarse a comprar el combustible de rusia lo que está claro que rusia es un vendedor que necesitamos pero ha entrado en juego un país que todo el mundo ignoraba porque era como aquel que está al fondo de la clase que además que sabería la pero no lo haría pero suficiente como para llamar atención turmenistán señores un país fascista de acuerdo con un líder supremo que por cierto el líder supremo tiene hasta sus propias canciones es un país que está totalmente cerrado al mundo sólo comerciaba con rusia pero ha llegado a la oferta europea te construimos un gasoducto que llega desde ahí desde ese país pasando por acerva ya se conecta a acerva ya que está conectada ya a italia y ese sea el nuevo gas que vamos a importar en europa pero que no valía lo suficiente como para precio pues tiradísimo no sé cuánto compararlo con el del barrio pero y que solamente comerciaba con rusia pero si rusia comunista el cargo lo pasa que rusia tenía era el único país que trataba con ellos porque literalmente turmenistán tiene un cráter donde no para de salir gas no están ni tratando bien entonces claro llega a europa dice tengo los ingenieros necesarios para eso y ya soy el país ese y pongo el precio carísimo por qué por qué porque lo estoy vendiendo y como los países lo necesitan para no darle el dinero a cambio a rusia puedes poner el precio que tiene la gente ya ha entrado a estados unidos al juego y ha dicho el siguiente ha dicho tienen dos o tienes sobre la mesa o aceptas esto o no lo aceptas y vas a estar peor estados unidos pero porque estaba verde antes claro pero imagínate estar cerrado igual que antes pero ya sin rusia es que no tienes nada saben en un país que no necesidad en ese trámite habrá algo detrás seguro bueno pero ahora entra luego el otro colega aquel primo que tenemos muy cercano la familia que viven en otro en la otra punta del país que es catar señores estados unidos acelera conversaciones con catar para que el petróleo llegue a europa al final catar va a ser el centro del mundo porque el mundial pero por cierto recordáis que rajoy dijo en su día creo que hay petróleo cerca de las islas canarias mandó un barco y efe no habían petróleo en las islas canarias pero sabéis que ha dicho estados unidos que puede que sí que haya petróleo al lado de la verdad que rajoy es el napoleón del petróleo totalmente o todo está raíz del volcán que dicen que sí que puede haber ahí petróleo porque antiguamente había tierra ahí yo por eso yo dolié demasiado es que ha demostrado el tema del combustible del gas a raíz de la guerra tío el otro día un canal que me encanta esa visual político que habla mucho de temas económicos también y a las de la guerra dijeron nunca nos paramos pensar porque existe el internet y es que el internet existe para comunicar los ejércitos estados de estados unidos más rápido después existe el internet de los años 80 señores llegaron a las casas en 90 y poco y todo por el ejército sabe todos los avances por el ejército no fue aquí igual el ejército que ha hecho y estamos oye que rusia que la está liando nos va a cortar el grifo que hacemos reino unido ya ha dicho que se acabó y estados unidos también pues se han puesto a buscar 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 y han salido soluciones que es turmenistán catar lo de canarias es que lo que están haciendo es tiempo cada uno pensando una estrategia y algo que hacer y acojonar putin como como haya petróleo en canarias putin yo creo que que de verdad se retira de la guerra porque salen a la larga sale perdiendo se queda sin petróleo europa tiene petróleo se va a vender a un precio súper bueno a toda europa en este caso a toda europa comento ahora ahora y preparando por ambas partes y estoy seguro de que la sanción económica estaban previstas por la cámara alta de rusia y que nos quieren vender que la sanción económica están funcionando para justificar la subida de precios que nos viene encima y tapar el culo de nuestro dirigente hay que recordar que antecedentes del proceso de nacionalización y planificación económica como la alemania nació la usb de stalin y los proteccionismo británico estadounidense metieron un grandísimo salto adelante como potencia por lo que no hay que desprestigiar la potencialidad del proceso de nacionalización que puede darse en rusia habrá que ver pero seguro de que el que el horroroso de la consecuencia negativa hacia rusia no pillan de sorpresa y ni mucho menos a la cámara harta de rusia también dice una buena reflexión no hay que tratar las cartas bajo la magna de rusia que están tapando como como de humillante la situación de eeuu que ha tenido que pedir petróleo a maduro el otro el otro colega de la clase que no lo hablamos nunca salida que han físico y haber por donde tiran pero por el canino claro es nicolás maduro bueno es que claro esto es como en cuba no tiene un embargo y en lo que pasa no pero en venezuela chavales hay petróleo es muy caro sacar más parado que el agua creo que claro de hecho en venezuela por menos de un euro rellenas varios coches pero ocurre que es muy caro sacarlo pero quien tiene los ingenieros necesarios para sacarlo más barato estados unidos exactamente y toda europa estados unidos ahora ha bajado las sanciones a venezuela y le da con los brazos abiertos para que entran en el mercado del petróleo señores también entiendo ahora es que yo yo creo que han encogido de los dos malos al menos malo ha dicho el tratado que tenemos con rusia era el pacto con el diablo según nos vende ahora occidente hay que hacer pacto con otro diablo cuando diablo hay nicolás maduro el de turmenistán el de catar y así que son todos los diablos pero bueno esto como ha dicho orellana y la reflexión que por cierto es una reflexión muy buena nos venden que rusia es el malo pero quizás rusia no es el malo y si los malos somos nosotros no se sabe no claro que por ejemplo en el vídeo que pasa yo y vale que tiene toda su fuente la descripción yo hablo a partir de ese vídeo no yo no lo comproba hace poco bombardearon un hospital allí en ucrania y claro eso lo pusieron en nuestras televisiones entonces hay temas los rusos que han bombardeado un hospital bueno por lo visto el hospital estaba abandonado vale y se estaba usando como de base militar allí para guardarse los militares tal y cual y qué pasa durante ese bombardeo poco después fue allí una influencia ucraniana de actriz se hizo fotos de cómo a lo más habéis visto una embarazada sin que está herida está embarazada ni en nada en una actriz está actuando entonces claro eso sumado a un montón de muertos ucranianos muertos vale porque estaban todos tapados con la manta y tal y estaba la presentadora allí hablando bueno pues uno de esos muertos se levantó para arrastrarse otra vez y se volvió a atender y tú dices eso eso es propaganda pura y dura para así pero que veo muy muy frío que esté muriendo civiles de ese país y que estén haciendo ese tipo de propaganda provocaría en la cosa está la que está de militar económica y luego está la de probar propaganda luego está también la cibernética claro que lo mejor están haciendo para poner de más malo aún crisis porque es un conflicto en principio entre rusia y ucrania vale se pelean los dos bandos militarmente hablando pero no tienen que meter a los civiles entonces la propaganda es decir no es que están atacando a los civiles están matando a los civiles están tal y están dejándolos de malos malísimos porque realmente si hay una guerra entre los dos quién es el malo en los libros vendrá el que gane pero 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 no sabe pero si uno está matando civiles está acribillando a todo el mundo está bombardeando todo la zona de civiles y demás hay alguien que es más malo o que da la apariencia de que es más malo quizás eso y si hasta lo unido dice que el malo rusia pues claro entonces ya se oye que entra aquí otro combatiente que es twitter instagram todas las redes sociales que antes no existían en la segunda guerra mundial en la propaganda la hacía disney twitter es el basurero de gente y lo que ha hecho ya no es un hospital abandonado con una trip ya tienes el post de instagram hecho por el gobierno de ucrania y tienes ahí pues la verdad se supone no es muy curioso o sea es tipo de guerra nueva que están surgiendo no es que nos ponen las imágenes reales por la sensibilidad porque ve a civiles gente muerta incluso perro y bebés y claro se buscan la maña pasa otro tipo de vídeo pero esto sí ya es proponente y lo podemos esforzarlo sí sí yo creo sinceramente que habría acaba de hecho en abrir el desgaste ojalá sin tirar bomba ojalá sin tirar bomba no hay bomba yo creo que lo retirarían bomba es que hay tantas posibilidades hay tantas variables hay tanto todo es la cosa yo creo que el mundo está ahora una tensión que por ejemplo en india no sé si lo habéis visto que confirma que hace una hora creo que fue hace un día confirmó que disparó así de él accidentalmente a un misil a pakistán la atención ahora mismo del mundo está como hay un combate entre zousia y ucrania está todo el mundo poniendo una excusa para invadir la gente tiene la mano la mano suelta es como tiró homicidia sin querer estamos tontos a nivel de tercera guerra mundial la gente dice eso que sería un poco la otan versus rusia pero es que lo que ha comentado ricardo en pakistán y la india no se llevan bien vale no se dan bien hay una frontera que es la india con china que hay unos kilómetros de esa frontera que es tierra de nadie y ahí se está matando gente entre militares indios y chinos están matando ahí no hay leyes y claro si china es una tercera guerra mundial donde todo el mundo se mete china se mete con pakistán contra la india no se sabe qué pasaría en corea del norte y corea del sur recordemos lo que pasó con estados unidos irán está marruecos en fin todo el mundo está peleamos por no hablar de áfrica que ya hay guerras y no estamos en la típica pelea del comedor uno le tira comida a uno y acaban todo el mundo tiene la comida cada uno el que peor le cae pues sí habla de que dice la gente que una segunda posible crisis de misiles en cuba en sentido de que diga a cuba estamos hasta el apoyo de los embargos ya creo que la crisis está en europa ya la crisis está en europa o sea así que está aumentando pero yo creo que que el problema quizás sea un poco la onu la onu supuestamente una organización que se hizo después de una guerra mundial entre los seis victorios o lo que era china francia blablabla el subjetivo era la paz la onu vería la paz como un día el diálogo antes de la guerra claro si ve quizá que rusia está entrando en guerra y que la onu como tal no hace nada más allá de sanciones económicas porque en la onu rusia es uno de los mandatarios porque fue uno de los victoriosos claro entonces los demás países dicen bueno si la onu no hace nada aquí a nosotros tampoco no dirán nada y inician ellos su propia guerra de intereses yo creo que esto va a ser boca en que porque ya se ha hecho el proceso de papeleo en que suecia y finlandia se van a meter en la otra que son los dos pocos miembros que faltan de la unión europea y que ucrania se va a meter la unión europea es que va a pasar y será una nueva época para lo que viene siendo la antigua o sea ahí creo yo que de verdad va a acabar lo que es la ese sentimiento soviético el sentido de que hoy tenemos rusia pero hay gente que piensa a lo mejor como esa antigua unión soviética no recordemos que países como pilos rusia moldavia ucrania acerva ya e incluso la antigua y urlavia y este país que tuviera un conflicto con rusia y bélgica méxico no es georgia georgia sabe el ese país por ejemplo también hay gente pro rusa y de hecho pasó igual que en ucrania no hubo regiones que se independizaron y se fueron pues yo creo que hay el sentimiento soviético de unidad ahí acabaría y ya sería el fanatismo lo malo en españa y en portugal hay gente y en un partido político de que tiene muy poco voto que quieren la unidad de ambos países y formar iberia sabe que eso existe pero se está haciendo por la vía legal lo que es hoy vamos a presentar unas elecciones para presentar este proyecto y yo creo que el sentimiento sobre eso acabaría y acabaría diciendo ya ucrania antiguo miembro de estado de la unión soviética está la unión europea el progreso como está realmente no hay tanto saber cómo decir que en españa y franquista obviamente lo hay pero es una mínima parte de la población yo sí al final muchos países que estuvieron dentro de una soviética se querían desligar de la us y la us por los sometía con bueno contante y de mano porque bueno se conoce el caso de yurolabia por ejemplo un montón de gente manifestándose y rusia bueno la unión soviética se acaba bastante para pasiguar las manifestaciones entonces muchos países se han visto oprimidos durante la unión soviética ya muchos no quieren participar odian a los rusos incluso como la alemania nazi ya allí la gente no quiere un fascista en españa tampoco hay fascista pero generalmente si tiene un odio franco que es lógico con lo último que ha pasado del pp europa el otro día se juntaron que en castilla castilla fueron las elecciones y el pp cogió y tuvo una colección que han ganado con voz y el otro día hubo una reunión con el tema del pp general de europa y le criticaron o sea europa no sé cómo se llama la asociación del pp de general de europa todos los pp criticó esa acción por completo sí que no le gustaba que se había juntado con la extrema derecha que habían hecho habían visto súper feo de la guerra civil de yurolabia habló de cuando yurolabia estaba en la ursa por comentario este bueno de todas formas box box no sé si considerado lo que es cierto es que la gente que quiere que es de extrema derecha lo único que puede votar que es más parecido lo suyo es a box social que hay gente de extrema derecha en box no digo ni siquiera entre entre los afiliados ya no lo sé pero no quiere decir que todo el mundo que sea de box o así que este box comparado con la flange o con el partido el amanecero dorado no sé si no era un partido de extrema derecha que surgió hace poquito año en grecia y lo tuvieron que cerrar ese partido que no fue el propio gobierno que prohibió el partido porque era anticonstitucional claro exactamente el mismo caso que hay franquista en box hay cosas que hay cosas que más que fácil son bueno algunas son nacionalistas pero que ellos se veta francia te encojones a quemar mira que yo pero cada uno yo sé de pensamiento de cada uno haga lo que le dé la gana quiero decir mientras no hagas daño a nadie a lo que te dé la gana tanto liberalmente como económicamente entonces me da un poquito igual pero tú vete a francia y quemar una bandera de francia y una república sería engordo engordo que si falle eso el nacionalismo no no va ligado de del fascismo por narices no tiene por qué bueno de hecho lo que hay en rusia es un nacionalismo y comunista o sea que no tiene nada que ver pero aquí no sé muy bien por qué parece que está ligado al que tiene bandera de españa en la puerta de la ventana lo que sea es fascista por narices uno de mi barrio un señor ha tenido siempre la bandera con el palito puesto porque está bueno con el viento y tal y fíjate cuando pasó todo esto la gente de los coches policiales hablaba mucho porque tiene el coche policial de españa pero que el tema de la españa también una leyenda negra detrás la bandera españa no tiene nada que ver con la monarquía pero nada en la primera república teníamos la misma bandera que a día de hoy cambiando simplemente un poco el escudo pero en la segunda le dieron por innovar y tiene su motivo pero a día de hoy tú puedes usar manera españa y mientras que no tenga la árila no es fascista ahora que un fascista toda la bandera de españa y hace malos actos pues bueno eso no quiere decir que tú sea como es la cosa que a lo mejor en actos sin fascistas lo que hacen es enseñar la bandera españa que no quiero juntar las dos cosas porque no habría que juntarlas pero verdad que cuando hay actos fascistas que se ve claramente utilizan la bandera españa como si esto se presenta esto y no dice que esto no me represente yo bueno que a mí no me representa este partido que yo no he votado tampoco me representa y aquí estoy y aquí estoy sigo siendo español efectivamente no sé ya una cosa que te digo que a lo mejor no es esto pero que yo creo que puede pensar mucha gente es lo de conforme a box de que sea ultraderecha es lo de que no lo es la crítica o la ultraje no la bandera corona y demás mira que a mí me o sea tú que si quieras hacer cagarte los muertos del rey me da igual que me da igual que yo no soy el rey a mí me tiene que contar pero si es verdad y me parece bien por eso es esa medida que quieren tomar pero hay gente que eso sí le gusta y piensa que por eso le parezca bien es fascista no es fascista nacionalista no es lo mismo realmente entonces no sé qué punto realmente extrema derecha es pero extrema derecha es que yo creo que quien piense que soy de la derecha realmente y es que muchas cosas hay muchas cosas muy duras y muy de extrema derecha realmente en la vida como para que yo tengo amigos que son comunistas tengo amigos que son fascistas tengo amigos de varios tipos y te digo a ti que las cosas que piensan y me comentan amigos fascistas no es así yo soy de otra manera mientras él no haga daño a nadie a mí no me que piense lo que quieras pero piensa una serie de cosas que digo yo box es de izquierda que quiere decir comparación entonces no sé yo conocía una pareja que era franjito no se herrían no herrían no herrían hasta matrimonio hasta matrimonio no son los de menos que decía el chaval especialmente el tío porque claro ella como es fanagista por un poro sumisa no que había que morir por españa también morir por la bandera pero basándose en una idea nacionalista la vida era enfocada en yo si fuera a la guerra yo iría para allá y diría a luchar pero por mi gente no por la bandera tengo amigos tengo amigos que si hay compañeros que si dicen no yo por españa por la bandera por el símbolo por el país y yo para el país no yo por la gente por mi entorno por donde crecí por donde vivió la gente defende a mi gente sabe eso sí por eso es lo mismo que están haciendo en ucrania no quiero moverme de aquí y voy a defenderlo lo mejor para los que no son bastante nacionalistas si son cada caso un mundo yo quiero estar ahí por una cosa por otra pero que ucrania sigue un poquito más nacionalista a muerte también son un poco racista de verdad dice hoy se usa fascista para todo lo que no piense como tú yo soy de izquierda y sé que hay un sector de la izquierda que está llamando a otros de izquierda esto es esto si lo piensas esto es que no eres y demás eres todo lo contrario la verdad que polarizar a la población hace todo lo contrario es que ahora ya han hablado conmigo de esto es que ya no es comunista de mucho cuidado no tío la guerra civil y mi vecino rojo aquí hemos saltado todo con el gol de la niñez está tú puedes ser lo que sea pero si ha saltado con eso la última vez que españa estuvo unida muy triste ahí sí el mundial de 2010 la bandera para mayo de la política en el caso de que por ejemplo lo que está pasando en ucrania social se quede bloqueado vale que no avance estaba próxima semana no invada por ejemplo bueno siga por ejemplo defendiéndose la otan le estén dando recursos a ucrania la siguiente los siguientes movimientos por ejemplo vamos a poner un caso que ojalá no pase pero posibles ataques de otro tipo que no sea pues invadir en guerrilla no lo que se están haciendo ahora la bomba geotérmica que tiraron la bomba geotérmica como se llama el nombre termobálica y su barrio barrio que eso es no es una bomba nuclear pero versión y de calor y si que eso te das 10 esto lo que tienen los camiones estos detrás eso que en tu pueblo que como sería el movimiento por ejemplo de una idea tampoco quiero que con esa actitud pero un movimiento de los demás países ante esa situación militarmente si se estancará es que realmente realmente el tema militar es la respuesta de lo que se decida políticamente si básicamente o sea que va unida no se hace algo militarmente para ver que se consigue sino se decide políticamente algo con contratados con cosas y la el los militares son un militar el ejército es lo que lo lleva a cabo por así decirlo o sea no es como 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 se queda como se queda esto parado mandamos hacemos algún ataque no no se sigue hablando así que te lo hagamos y sigue buscando tratado con no sé quién un intercambio de no sé cuánto y ahora menos mal realmente que china no está haciendo una con rusia porque se ha quedado un poco al margen si no ya entonces tengo el mayor problema era china pero es que china yo creo que sabía porque ha dicho mira está económicamente soy yo sabía está moviendo el mundo para que me meten una guerra está diciendo que cuando ya os mateis voy a ser potencia mundial totalmente yo creo que eso es dueña de varias deudas de países 80% de deuda y luego yo te digo yo te compro el 70 y ya me lo pagarás por eso en su momento eso lo miran tanta tanta gente de china claro porque yo no sé si sigue siendo así o no pero en su momento le había una serie de impuestos de aranceles o cosas así que no les cobraba a cambio de devolverla porque españa no tiene capacidad para devolverle el dinero estaba cada vez con más deuda entonces no puede devolver un dinero como un tiene deuda se va a repetir valeria hay una pregunta para ti ojo pregunta cuál es el cuerpo militar de españa que más admiras ojo te llama la atención el goe mental no dar el goe claro son la gente que se mete en los fregados más gordos son la gente que las operaciones especiales las buenas verdes básicamente son la gente bueno tanto goe como es que no acuerdo el nombre porque es un poco más represado pero también está el goe pero de infantería marina infantería marina me encanta de hecho no entre en infantería marina porque es de la armada y si quiero cambiar de unidad para probar cosas para acá legión tal no puedo porque ya sería a cosas relacionadas con la armada su infantería marina es como en infantería anfibia pero de la armada te quedas ahí y te quedas ahí si quieres lo que viene siendo infantería si te cambias algo más si no tienes que salir de volver a entrar para irte algo de tierra entonces por eso no me metí pero es de lo que más me gusta y la y la cuerpos especiales de infantería marina y de infantería ligera que son los los reinos verdes me parecen dignos de elogios que tengo colega que está ahí entro hice el curso y entro porque esa es es infantería ligera nivel plus y rescate de rehenes ataques precisos a de entrada a una zona de combate nocturnos a una serie de cosas mucho más peligrosa mucho más importante estamos de hecho si hay en españa las operaciones especiales de españa tienen fama a nivel europeo bueno si tiene un muy buen equipo tiene mucha increíble al igual que no es todo la cia que son los mejores y ya está no no españa son reconocidos en las operaciones especiales por ejército en general te digo el ejército es un poco vale más cantidad que cada que calidad entre comillas la calidad personal de los militares es la opción pero de equipo no tanto lo que importa un pelín más manda gente pero lo pero lo que viene siendo la operación especiales ya es y en la formación de cada uno ahí sí destacamos bastante como unidad sí sí en pequeños grupos y demás y sí curioso con el poco presupuesto que estamos destinando a la gente de lo que tenemos gran parte para eso porque son las misiones más importantes por así decirlo eso es como el colegio no decía la gente no tenemos dinero para pintar la clase blanco usar tipe lo poco que tenemos que hacerlo bien se va a los momentos que faltan cinco minutos le pido permiso a regidores y ustedes para terminar últimas preguntas da igual que pasamos un poco el tiempo voy preparando terminar las preguntas no yo prefiero terminar las preguntas a ver si la comentas tú mejor porque una de las preguntas de por ejemplo si pasa algo para unirte como en qué situación te gustaría de ah vale lo de voluntariado me encanta tú no has dicho en el coche no sé si se puede decir que tú te haría presentado de voluntariado sí voluntariado militar y para ya no a dar comida sino a contribuir médicamente sí bueno claro si no estuviera podría meterme en la reserva voluntaria y ahí según me han comentado si no he visto también hay varias maneras de de entrar quiere decir puedes o ayudar aquí haciendo cursos dando apoyando de la manera que tú puedas o bien dando tu consentimiento para que te manden a misiones de paz o misiones bélicas y si vas para allá pues tratar de allí con lo que esté ocurriendo igualmente no creo que mandasen a gente que de aquí voluntaria habiendo militares eso sería yo creo a menos que seas un especialista en algo si te sigues ese si eres mecánico y vas como resiste a voluntarios y hacen falta mecánico pues te mandarán pero como tropa normal no creo que te mandasen porque ya hay militares aquí en españa antes antes dejan a alguien que no militar y que se ha apuntado a eso aquí en españa ayudando en algo que mandando directamente a la guerra sabe yo creo que sería lo que haría en ese caso yo tenía otra pregunta más tú tienes preguntar a lo relacionado con lo que has dicho no 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 si entramos en guerra con rusia o cualquier otro país suponte que van a entrar en españa rollo napoleón pero sin mentir no como sería la guerra teniendo cuenta de que tampoco habría bombas nucleares vale que creo que eso es cura sucia sería una guerra de guerrilla sería estados unidos cara a cara por ejemplo vamos a poner ejemplo de rusia vale como podríamos combatir eso aquí en españa si el ruso quisiera ir para nosotros a rusia hechos para si fuera yo para acá sería ese momento como tu urbano porque aquí no hay tanto campo como parece combate convencional se acaban de convencional el típico de un guerrilla avanzando las trincheras los pozos aquí no hay en españa no hay pozo de tirador no hay bueno habrá cotas lograr lugares más específicos de cuarteles pero sobre todo la como cuando nosotros vamos a siria no sé dónde allí la combate son en los edificios en las ciudades entonces tienes que hacer combate urbano y para lo bueno que tiene entre comillas es que no cuenta tanto el tener la cantidad de cosas que tengas en ese tipo de combate como la calidad al revés que lo que dije antes antes un ejército en general se basa su poder en la cantidad de militares que tengan la cantidad de tal pero aquí también se basa mucho en la calidad de las cosas que tengan bueno en cuantidad me refiero no de personas sino al revés no de cosas sino de personas en cuanto a recursos sí hace falta tener granada hace falta tener a españa por no tiene tanto de eso hay gente que se supone que se dice no tienes una granada al año una mierda después pasar cinco años no tiene una granada nunca sabe entonces porque hay dinero entonces a nivel costero españa tienen muchas defensas muchas defensas es complicado te dicen que entrar desde francia pero claro como entran desde francia que vienen colocados los pirineos es complicado no podría un avión ruso sobrevolar toda europa y entonces los paracristas caer en españa a ver el tema es contando con que tiene aliados españa o por qué no es que por el mar y bordeando y así porque piensa que esa tiene un montón de interráneo rusa por el mediterráneo si fuese marítima está haciendo unido ahí si no es que sería muy complicado está la gibraltar está turquía es que es muy difícil grecia italia a ver tiene el manejo de que ir honesta todo el mar o rusia puede rodear todo el mundo pasa por debajo de sudáfrica es por eso tendría que atacar por la costa porque por el aire es muy complicado porque todos tienen estáticamente colocado un montón de serie de defensa antiaérea sin la autoridad antiaérea misiles antiaéreo todo eso existe entonces no es tan fácil tampoco mandar a sobrevolar un sitio sin permiso sabiendo que viene de guerra por eso se crearon también los misiles intercontinentales porque si cada vez que quiere mandar una bomba o algo tienes que llegar y sobrevolar ese sitio no va a llegar a la mitad de las veces en la mitad ni la menos no va a llegar porque se derriba antes es muy complicado se va a llegar a un sitio volando porque desde que los nazis tuvieron tantísima ventaja gracias a su capacidad aérea se han hecho mucha defensa antiaérea división condón no les han hecho muchas veces antiaérea porque se ve que es verdad que si dominas el aire gana la guerra y se tiene que crear sistemas para contrarestar eso entonces no es complicado tiene que ser por el mar que tampoco fácil pero más fácil que por el aire si al menos y te digo por el mar es que españa españa lugar difícil maría otra cosa es que lo que mandemos o si queramos atacar un sitio podamos por las por los recursos que tenemos vale pero que nos quieran invadir es muy complicado pero hay va que rusia en su momento por el sitio en el que estaba no por la capacidad que tenía sino porque por más que quiera avanzar la nieve el temporal la gente va muriendo sin recibir un tiro y es que va muriendo que lo hagan aquí en verano el clima influiría en españa porque en verano hace un calor que flipa pero el invierno no y en barcelona tanto calor no hace pero ellos si no yo tampoco siempre le influiría a ellos siempre manera de refrescarse siempre manera de no puedes comparar el calor de aquí con el frío de allí lo mal que se pasa con el frío de allí es mucho peor que con el que se pasa con el caldo de aquí allí es que la gente muere con el agua aquí bueno aquí puede morir alguien insolación pero pero allí a veces que la gente va hasta arriba y muere sabe que hay una invasión a la que estoy pensando que o entras por país vasco galicia o por la zona andalucía que está portugal también hay defensa tiene muy buena reflexión también te dice yo creo que el escenario más cercano este se alíe con potencia norteafricana que le tienen gana europa y de allí te ataquen desde el mediterráneo pero es que áfrica no tiene existencia como no sea marruecos y tampoco y no es y no es que no puedes comparar a tener un aliado como aliado a áfrica yo creo que en toda áfrica sumas todo lo que tienen y no tienen la mitad que estados unidos con potencia de áfrica no creo seguís como la gente contenta de saltar las vallas con apuntes pistolas fusiles o palo en ejército obviamente no pero que no es no pueden hacer por mi parte voy a ir preparando la cosa en el directo que luego haremos raios que me han manejado me han manejado por algo que he escrito en el chat yo no escribo nada seguro que ha puesto el miembro vídeo señores la hoja de firma de los invitados técnica no puede pasar la segunda cámara para que se vea bien en cámara como hace la firma para el montito pablo que me he levantado sin quitarle el tibetuo y la santenilla ahí también levanté yo acabaremos quitando ahí el mueble me pasas el tos has visto un comentario si es tirar la brigada otaku es la única pregunta vale vamos a hacer esto lo hacemos por los invitados puedes firmar que te denuncien el logotipo es importante está en medio de la pantalla para que se... ah voy espérate que tiene... ahora ya vale es una firma no? es una firma si militar español ha venido aquí al programa y dejáis sus firmas la vida es un canaván si señor vamos a aplicar la peli no pueden ser baneados tengo que hacer firmas ya eh poco se abra quiere decir el corazón mira te te has flipado un poco esta es de un youtube de un millón de suscriptores coño vale esta es de un actor no porn es que no puedo decir la palabra porn va así aquí tenemos a un chaval que ha hecho su propia marca de cerveza se llama carajo aquí una chica influencer que trabaja en canal sur la tuya una chica que es hipotóloga y aquí un artista urbano que por cierto es del barrio claro que tiene la firma más chula un artista urbano totalmente la pega la pega pues tenemos otra otra firma técnica ¿estás feliz? si la quito venga por mi vale creí que iba a decir la firma quito la firma esto es como siempre me ha salido siempre ocurre siempre sale mal una firma nunca sale bien pero bueno ha quedado ehm antes de acabar me gustaría preguntarte a ti te gustaría venir otra vez aquí a charlar y quizás con otros invitadores también entiendas el tema si estaría muy bien estaría muy bien me gusta me gusta te la has pasado bien entonces si si me ha contado mucho mi historia y anécdotas que si me ha recordado ¿tienes más que contar? si para la próxima vez perfecto entonces vale Ricardo te van a pasar el móvil de empresa eh cuidado cuidado con eso que se lo ven sobre el niño mira porque hay cámaras y no se hace bien toda la cabeza voy a mirar que compañeros porque te explico pablo siempre al final de cada streaming nosotros somos hablamos muchísimo por twitter con muchos más creadores de contenido en twitch y tal y siempre al acabar hay una opción llamada raid es decir podemos coger toda la gente que nos está viendo y llevarla a ese canal que está haciendo también directo ¿no? entonces voy a ver a quien tenemos por aquí que le pueda mola esto así que tenga más o menos a lo mejor unos 15 o así vale tengo a uno que le encanta a Orellana ¿quién es? uno que empieza por A y acaba en visión vale esto es muy fácil mira escribimos aquí barra raid y ponemos luego el nombre ¿no? así que señores hemos tenido ya un militar español con nosotros hemos hablado del conflicto bélico actual que esperemos que acabe pronto la verdad porque ya no es porque gana un país o no es que hay civiles y muchas vidas sobre todo de niños en juego ¿no? pero bueno esto es la vida es un carnaval programa de miércoles a sábado siempre a las 7 de la tarde tratamos entretenimiento y entrevistas oh ¿qué ha pasado? a Mai me asusto un entreo de una unidad gracias muchas gracias Adrayale muchas gracias y dicho esto hemos estado con Francisco Orellana con Ricardo hemos estado con el militar Pablo también hemos estado con nuestra mayorsa técnica COP y yo soy Enfire y hacemos Ray en 3 2 1 ¿vale? se están quedando los espectadores 8 espectadores por aquí 8 ¿no? le quedamos 10 chao 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 un Ya, hasta luego.